...han hecho un cursillo porque el niño le ha dicho, que es que acuérdate de poner bien el... ¿Eh? Allí están haciéndose los buenos. No sé dónde está... Hace media hora que tenía que haber empezado a hablar mi prima. ¿Dónde está mi prima? ¡Me aburro! ¿En qué momento le han dejado un cacharrito de estos? ¿Me recibes? Cambio corto. Juan, cambio corto. Cortas poco para lo que cambias. Juan, es que me he entretenido un poquito más. Todavía estoy a tiempo, ¿no? De salir. Cambio corto. Uy, que me gusta esto, oye. No, no, no salgas. No salgas todavía. Ya te llamo yo. Estate tú ahí. No, no, que te tienes que... No puedes hablar mientras yo estoy hablando. No te oye nadie. ¡Qué pringado! Que salgo ya para mí, corta, que te oye. Me he aburrido muchísimo. Pero eras tú y que tenías que hablar. Me he aburrido muchísimo. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. He dicho, arrancamos programa ya. Y después, ¿qué? Cogiendo su walkie y hablándome y yo, pero este hombre que habíamos quedado, que me tenía que hablar. Cambio y corto, Juan y medio, tenías que hablarme. Cambio y corto, dice. ¿Cuándo se dice? Cuando se termina, ¿no? Corto y cambio. Bueno, yo lo digo como quiero, dará igual. El orden de los factores no altera el producto. No, no, tú dices todo como tú quieres, eso ya lo sé yo, pero sí que lo altera. Cambio, corto o corto y cambio. Tú, para... Si cambias, no cortas. Y si cortas, no puedes cambiar. Corto y cambio. Bueno, ¿y qué? ¿El público de dónde viene, Juan? Dios mío, ¿por qué le habéis dado esto a mi prima? Oye, esto me encanta, mi Juan. Es chulísimo. A partir de ahora podíamos hablar a través de los walkies. A ver, pero no puedes estar tú tocando el botón a la vez. Que no lo estoy tocando, que te estoy escuchando perfectamente. A ver, estamos demasiado cerca y tú sabes que estos walkies se acoplan por la muerte de su padre. Ah, no lo sabía. Son de la marca Jorge Manrique. Venga, háblame. A ver. Coloca tú los carreros, cambio. Creo que no quieren que los toquemos, cambio. Creo que sí. Alguien toca el carrero, sale la fiera de Alfarnate. Tiene localizada la fiera de Alfarnate, cambio. Sí, que el niño le ha dicho, mamá, los carreros como yo te diga. Por eso ella tiene que enseñarlos así, como están, no se pueden tocar. Ahí están. ¿Llevamos todo lo que llevamos liado para ponerlo así? Te juro, Mari, así, llevamos lo que llevamos liado por enseñarlos así. Alfarnate, bienvenido, Málaga, ahí está. Y antes de mostrar esos productos maravillosos que ha traído Alfarnate esta tarde para merendar, tenemos que hacer, como siempre, mostrar lo importante. Lo que ha traído el banco de alimentos, cambio. Exactamente. Lo que ha traído el banco de alimentos. Me voy para el cambio de alimentos. Venga, pues Juan se está yendo al banco de alimentos, lo mostramos allí porque han traído una aportación generosa. Porto de alimentos, cambio. Pero di cuántos, una barbaridad, Juan. Hay mogollón de que te defecas, hay muchos. Cambio. Oye, y la merienda, por favor, muestra la merienda, Juan, que también está muy bueno. ¿Y por qué son carreros? Son carreros porque han estudiado. A ver. Vamos a ver, mira, los hay de chocolate, oiga, los hay normales. Ahí también tenemos dos perones de gitano. Cambio. Oye, y el pan, y el pan, que a ti te gusta tanto. Nunca dices cambio. Cambio. Cambio, cambio. Yo qué sé, ahora mismo estamos conectados, hay un montón de walkies, y tú no cambias, que te he dicho, ¿cuántas veces te he dicho cambia? Es verdad. ¿Qué te costaría cambiar y ser más persona? Es que no cambio, Juan, es que no cambio. Bueno, pues escúchate, digo, atención. Venga. Bigote gordo llamando a bigote depilado. Cambio. Me ha gustado, sigue mostrando, gracias, cambio. Vale, no se te ha visto, pero estaba riéndote, vale. Oye, empezamos ya tu amo, cambio. Vale, vente para acá, cambio. Gracias, Juanate, Málaga. Claro. Vale, vamos a la tonta, cambio. Yo es que cuando tú me hablas me lo pongo así, y así se te escucha a ti por el walkie. Anda, se me escucha por el walkie, se me escucha por el micro. Como si estuviéramos hablando por el walkie, empezamos hablando walkie. ¿Cuándo vamos a empezar, cambio? Pues empezamos cuando tú quieras. Ay, es verdad. Público, ¿les gusta el vestido de crochet que ha traído Eva? De crochet, no es... El público dice sí, como diciendo que se calle el tonto ese del walkie. Del walkie, que se calle el del walkie. Muchas gracias, pero no es crochet. ¿Cómo que no? Hay que ver la parte de abajo. No, no subas tanto. Pero bueno, Juan. Si lo hago yo, subo mucho. A ver, eso sí, mira. Si lo trae ella, es tendencia. Pero que tiene que ver que sea tendencia. Por cierto, son tendencia. Pero esto son flores perforadas. He ido yo esta mañana todo ilusionado a decirle. Qué bonito, qué bien te va a sentar este vestido de crochet. Y ha montado una... Hombre, ¿por qué no es crochet? Público, ¿esto es crochet o no? Juan, no te enfades. Pero es que no es crochet. No se enfade, es triste, mira. Pero no te pongas triste. Esto no es crochet, Juan. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? A ver, ¿cómo no vas...? Y tampoco se puede subir a partir de cierto límite. A ver, ¿qué límite? Yo no es crochet hasta ahí, ¿ya? Ya hemos llegado. ¿Y por detrás es crochet? ¿Tapoco ni por detrás ni por delante. ¡Es crochet! Que no, que el crochet... Mirad, date la vuelta a que lo vean, mira. ¿Qué? ¿Qué haces? Te estás pasando, sí, te estás pasando. Oye, estoy súper machista hoy, lo habéis visto, ¿no? Porque supongo que esto también será machismo. Bien, ¿y cómo sé yo cuándo es crochet y no es crochet? Porque el crochet es otra cosa. ¿Qué es el punto de cruz? El patchwork. Esto es otra cosa también. El punto de cruz. ¿Qué es el fruncido? Tú no sabías la cenejita, ¿no? Eso es lo que te habías aprendido ya, ¿o qué? La cenefa de tul con un plisado. ¿Un plisado? ¿Qué? Tirando a plisado. Tirando, tirando a la izquierda. Que habéis preparado una mesa maravillosa. Ah, sí, sí, oh. Y esto, querido, esto sí es crochet. Voy a tirar esto, pero está caducado. Este ovillo está caducado. No digas tontería. Que esto no caduca, todo lo contrario. Esto aguanta toda la vida. Esto bien hecho, aguanta toda la vida. Para nada, a correr, a seguir. Bueno, es verdad lo que me han llevado a los compañeros, que tú, en tu empeño de que te busca mona un traje de crochet, ¿estás dispuesta a hacerme un traje de crochet a mí? Yo sí, yo sí. ¿De verdad? Te lo juro. ¿Pero qué te va a enseñar? Si yo no se da ni un punto. Tengo que tomarte las medidas. Bueno, pero eso después. Primero me practicando. ¡Ay, qué traviesa! ¡Qué traviesa! Trae palabra de honor, no es nadie. No es nadie. ¿Esto es palabra de honor o no? Esto es palabra de honor. ¿No sería por aquí? No. Te lo juro. Esto es más tirado, te lo juro, ¿no? No, esto es palabra de honor. Y cuando llevan las mamas así habladas como los mexicanos, ¿qué es? Pues una mexicana, ¿qué va a ser? No, lo sabía, sabía que la haríamos. ¿Qué quiere hacer crochet del equipo, Juan? Pues tenemos una mujer con una enorme pedra en todos estos temas. ¿Sí? Que es Annabelle. Vente para acá, vente para acá, Annabelle, nuestra vecindad. Annabelle, es que tiene una pedra gorda. Me encanta la rosaura con el traje de flamenca, por favor. ¿Y esto? Esto es ideal para darle un toque. ¿Se va a poner a...? No me puedo creer. Hola, Annabelle. Ella es mi compañera, Annabelle. Atención, es nuestra profesora de crochet. Y ella ha hecho todo esto que ustedes ven aquí. ¿Todo lo que hay aquí lo has hecho tú? Sí. Porque a ella le encantan las casitas. No, las casitas no. ¿Cuándo vas a cambiar de vida, Annabelle? Estoy en proceso, Juan. A ver, a ver, espera. Deja cosas que te estorban aquí. Mira, coge, trae una cosita. Déjalo ahí. Ah, no, trae unas cositas. ¿Esto qué es? Esto es como los cuellos estos de invierno que tú te los pones. ¡Qué calor es eso! Hombre, ahora mismo, Juan, no. Ahora mismo no apetece. ¿De verdad que todo lo que hay aquí lo has hecho tú? Sí, sí. Y más cosas, ¿no? ¿No te da vergüenza? No. No, hombre. Si lo haces fantásticamente. Pues se me va a dar... ¿Y esto? Mira, que esté cogiendo mi cama. Público. Qué bueno. Pero además que me enseña a otras compañeras. Pero hay mucha gente suelta que tenía que estar guardadita. Pero esto, ¿por qué has hecho esto? Es como un cojimbosque, ¿no? A mí me parece muy cuco. Es muy mono, Juan. Es muy mono. Y me encanta el detallito de la flor de croche. Hay rosita ahí en el lado. Los pompones me de velocidad. Y los pompones. Este es el clásico cojín que ha ido toda la vida en el asiento de atrás del coche que llevaba un perro que al acelerar y al frenar hacía así. Así. Es verdad. Pues Ana, Ana tiene la punta. Ana lo hace maravillosamente. Pero estas cosas también las he hecho tú. Esto es un cabello, ¿no? Yo os traigo un regalito, ¿vale? ¿Ah, sí? ¿Cuál es punto de cruz y cuál es croche? Espérate, que nos trae un regalo. El primero regalo, Juan. Esto es todo punto de croche. ¿Y en qué se diferencia el punto de cruz? Esto es lo de los cuadros, Juan. Por las agujas, que es diferente. ¡Ah, las agujas! Es que tengo los carreros en la cabeza y me digo, venga, va. Mira, Juan, este te lo traigo yo a ti porque te va a sentar tu pentadete. ¿Para que sea la vieja albisillo yo? Juan, te va a venir estupendamente. Pues me apetece un montón con el calor que hace. Pero se quita la chaqueta. A ver, pero es que yo quiero... ¿Cómo sin quitarme la chaqueta? ¿A dónde pone eso? No, que se quita la chaqueta y no tienes tanto calor. Tengo mucho calor. Pues este te sienta muy bien, Juan. Me queda ideal, así. Así. Esto se sale, Juan, cuando te sale. ¡No! Ahora te ponen una jote de la carterana o de la vieja albisillo. No, esto tengo yo que buscarle yo a la manera. No, es así, Juan. Un nudo en medio. Un nudito, Juan. A ver. Quietos. Esto es para cuando salga... Y el público le dice... Quietos, que esto no voy a... Así. ¿Qué haces? Pero... Voy para el agua, Jessica. ¿Cómo que no? Para cuando tengas el relente... Para que cuando no tengas el relente por la noche, Juan, que salgas, se lo pones por la noche. Bueno, y el mío... Fran Rivera, cuenta conmigo. Oye, este es ideal. ¿Esto también es crochet? Esto también, pero... ¿Esto es crochet? Oye, este es súper ponible. No, este es súper ideal de la muerte. Este es que te favorece con todo. Uy, pese además. A ver, qué mono. Es diferente. Yo le digo una cosa. Claro, este hilo... Es que mono. Como lo que es muy mono. Es ideal. Muy mono, muy mono. Yo me lo pongo mucho en feria, Eva. En feria, claro. Para todos. Bueno, tú serías capaz de enseñarnos, porque dices, Juan, que quiere hacerme un trance a mí. ¿Tú lo ves posible o que no? Bueno. En el curso rapidito, un poco complicado, pero bueno. Sí, me gusta más. Vamos a ver. ¿Qué me gusta más así? Bueno, está claro que para hacer crochet. Déjame que... Yo me lo pondría así. Y cuando fuera a la Seguridad Social le dijeran, el CIS campeador, presente. ¿Vale? Mira, así. Pero ya la tienes que hacer así. ¡Qué maño! ¡Qué maño! ¡Qué maño! ¡Qué maño! ¡Qué maño! ¡Qué maño! No la puedo ya bailar, Javier. Solo me sé la calma. Vete aquí, aquí delante. Que no me sé, no me sé. Bueno, lo que te sabe, la parte que te sabe. Venga ahí. ¡Qué maño! Que la parte que te sabe. Que la parte que te veía. ¡¿Qué maño?! Espera un poco, ¿cómo era? Que no. ¡Qué maño! Y ahora son las campaneras que dan estos saltos. ¡Qué maño! ¡Qué maño! ¡Qué maño! ¡Qué maño! Te juegas si quieres. Vale, pero no me pegas con los zapatillos. Las campaneras es que tú saltas... Saltas hacia el lado. Tienes que hacerlo con las piernas abiertas y entonces en el aire, en el aire, te chocas con el talón. Estira, cae, estira y otra vez vueltas a darte en el aire. Muy fácil. Ya me cargué un fémur, pero todo sea por Canal Sur. Ahí voy. Venga, vamos allá. Tengo que vería como así. Sería lo que yo no sé hacer, luego los pasos no los voy a saber hacer. Bueno, no importa, pero tú haces un, dos, arriba. O sea, sería... ¡Sí! Sería... Bueno... Se creía que... Me saqué una cabriola más que una campanela, pero ha quedado muy bien, Juan. ¿Ahora no he hecho la campanela? Lo ha visto todo el mundo. Venga. Bueno, venga. Bueno, vamos a lo que vamos. Yo quiero aprender. Hacer cadenetas, se empieza haciendo cadenetas, ¿no? Claro, lo más fácil son las cadenetas. Hacer cadenetas se empieza haciendo la cadeneta. Y lo primero que hay que aprender es hacer cadenetas. A raíz de ahí, pues ya va aumentando, ¿vale? ¿Pero qué es la cadeneta? Os voy a enseñar ahora mismo. Ah, vale. Mira, aquí os tengo preparados. Juan, este es para ti, ¿vale? Con la aguja. Pero esto me da a mí un rollo de tirarlo y... Verá tú. Está caducado también, ¿eh? Y el rosa para mí, ¿no? Y este para ti, Eva. Vale. ¿Y qué es lo que es lo más carcerano? A mí me encanta el color furcia. Hombre, que es muy llamativo el color furcia. La aguja, la tuya es más gordita que la mía. Esto es el número que dice antes. ¡Ay, Ana! Venga, hay que... Ellas solas, como las cintas de Anacleto, ellas solas se autodestruyen. Entonces tenemos esta. Claro. Y en casa podemos aprender perfectamente. A ver, la aguja es diferente, todo depende del grosor del hilo. Ajá. ¿Vale? Vale. El hilo más gordito, la aguja de más números, ¿vale? Y más grande. Exacto. Bueno, pues empezamos con las cadenetas. Yo os he empezado un poco, ¿vale? Para que ahora continuéis vosotros. Sí. Juan, la aguja... No, yo aquí no. Juan, ¿qué has aceptado? Yo me siento en mi silla. Ah, vale, venga, venga. Que tengo aquí mi Rosaura, mi vela. Ana, en medio para que la veamos. A ver, sí, ponte tú en medio, por favor. A ver, a ver. ¿Cómo se nota que el hombre ya va y le pega una patada al ovillo? Aquí cerquita de los pies. Eso no lo venía, Juan, nunca. La va a... Oye, no nos ha presentado a Rosaura. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Para que no se enrede todo esto. Me encanta la flamenca, vamos. Que se nos enreda. Bueno, entonces, ¿qué? Hay que estirar el dedo, hay que estirar el hilo. ¿Esto cómo va? Mira, hay que saber poner las manos en la aguja, ¿vale? A ver, ¿cómo es? El dedo gordo, este al lado del dedo gordo y el otro. Ahí. Y ahora ya sacan el sushi. Lo importante es darle un chupetón al cilio. Eso con la mano derecha, ¿vale? Con la mano izquierda, el hilo suelto. Para ir cogiendo hilo, para ir haciendo cadenetas. Entonces, la aguja, el hilo, por aquí encima del dedo. Sí. De la otra mano. Bueno, ahí, ¿vale? Y ahora vas moviendo esta mano. ¿Cómo? Ya la he movido, ya la he movido. Ahora he hecho así, le he cogido esto. Eso. Y ahora engancho. Lo vas metiendo por el agujerito. Era que el hijo de su madre quiere irse. Yo lo he enterado porque yo... Pero, Juan, esta mano un poquito más cerquita. No, como un poquito, mucho más que se escapa todo. Claro. Ahí. Ya, pero... Ahí, perfecto. Ana, ¿qué le has hecho? Espérate, escúchame. Y ahora cojo otro. Que estoy mirando así. Bueno, esto me ha gustado a mí. Y ahora lo sacas por aquí. Ana, ¿qué tienes que dejarlo un poquito más flojo? Ana, ¿qué ha salido? No pasa nada. Yo de aquí a un vestido creo que no, ¿eh? Lo vuelves a meter por aquí. Nos conformamos con una bufanda. Ay, Ana, creo que le he destrozado. Mira, Ana. A ver. Oye, ¿cómo relaja esto, eh? Yo es que lo mío es portar mantones de manila. Todo el mundo dice, yo estoy para pegarme 70 tiros con esta mierda. Y esto a ti te relaja, ¿no? A mí mucho. A mí me ponen mirada. Yo me quedo hasta dormida. Juan, Eva. Y yo dormida lo hago. Ah, lo hace y clink. Tira de atrás. Lo ve, lo coge y lo tira. A este ritmo podemos hablar. Vale, pero no entiendo por qué. Yo, si tiro de este, ¿esto ya está bien hecho? A mí se me mancha siempre en el otro. Ah, que lo he hecho. ¿Cómo me imaginas yo que iba a hacer algo bien? Yo no lo he hecho. Ah, sí, es muy fácil. Pero es que yo me voy a tirar los días enteros al fresco. Espérate. He hecho yo tres ya. Sí, claro. Has hecho tres con la ayuda de Ana. No, perdona, perdona. He hecho yo tres por mí solo, por mi cuenta. Juan, pero a ti se me engancha también el hilo como... A mí no, yo lo hago muy bien. A mí se me engancha, yo no sé. Mira, mira, toma otro. Mira, mira, me va a pasar muy bien, Juan. No, 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 no me va a salir bien. Y me molesta mucho esa duda. Ay, que ya lo que he hecho yo una sola. No me has visto tricotar desnudo. Es lo más fuerte que puedas ver en tu vida. Menos mal que no te ha visto. Pero yo no veo bien el sistema este. Oye, yo ya he hecho tres o cuatro, ¿eh? Niña, ¿por qué hace esto? Yo le paso esto por aquí y recojo con lo que es el gancho. Y ahora hay que pasarlo por debajo. ¿Tú cómo lo haces? A ver. Mira. Lo cojo por aquí arriba. Lo cojo. Lo saco. Joder, macho. Es que eso es bien. Lo hace y le parece todo muy fácil. No, es que mi aguja resbala más. Sí, claro. No, lo digo en serio. La tía es una rosa. Igual, porque el hilo es más grande, más guapo. ¿Es más difícil, sí o no? No, más fácil. Más difícil. Claro. Más difícil lo es. No miento. ¿Quién torea? ¿Torea Finiquito? Dí que es más difícil. Venga, que a este ritmo no hacemos nada. A este ritmo no hacemos nada. A la rosaura, ¿eh? Venga, leche. Ah, pero el vestido era para la rosaura. Claro. A mí me han engañado. A mí me habían dicho que el vestido era para mí. ¿Me está poniendo de una mala folla esto? Yo. Pero un momento. Mirad cuatro a la oreche. No tenéis cuatro si te puedo mirar. Juan, te cambio el hilo más fácil que tú dices, que es más difícil. Es que este es mucho más difícil que el vuestro, porque este está tieso como el aparato genital de uno en la misma. Dame el que está más tieso. A ver. Pero es la que va a llegar. No, es que ya estoy picado. Ya me ha sentado mal esto. Mira, leche. No, no, porque ya tengo que ir abajo. Ahí la que va a llegar. ¡Joder! La velocidad. ¡Joder, el ritmo que he cogido! ¿Lo habéis visto? ¿Qué es esto? ¿Cómo van? Fatal. Así. Mira, fatal, dice ella. Y dice ella, estupendamente. ¿Cómo se nota el odio? Toma. Es que lo que no tengo que hacer es dejar a los gentes tan pequeños. No, Juan. Pero esto es tan gelo. El ojal, en todo caso, Juan. No, gente, el ojal. El ojal. No os habéis enterado. Si no, no teníais ganas de meter el dedo en la herida. Bueno, entonces seguimos haciendo. No en el ojal. Y con esto que ya hemos aprendido ya se pueden hacer diferentes cosas. Yo le voy a hacer una capota para el coche. Esta es la base. Vale. ¿Tú qué vas a hacer? Yo voy a hacer una capota para el coche. Ya hice una de cuando me operaron, dijimos sí, pues ahora otra. Mira, a mí me sale. Lo que pasa es que tengo dificultad para que el libro no se me termine de enredar. Claro, pero es muy fácil. Sí, sí. Menos mal que nadie se entera de nada. Uy, mira, Juan, pero eso lo tiene que hacer un poquito más apretado. Ahora, pero yo lo aprieto luego en casa. No, en casa no se aprieta. Que si no te queda el punto muy suelto, Juan. Yo esto se haces y no lo pongo. ¿Cómo está? De aquí para acá está... Hay que deshacerlo, claro. Y yo, Ana, mira. Estupendamente. Yo esto lo tengo que hacer con chándal porque subo mucho. Para ser primer día no está mal la mente. Oye, ¿quién ha hecho esto el primer día? Complicado, complicado. ¿Quién nace sabiendo? Nadie. Bueno, hay algún crítico de televisión que se diga. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer con la bocina? Bueno, como está ahí pita con la bocina, ya que la tenemos... Mira, o yo al final esto me voy a... ¿Me puedo aficionar yo a esto a esta altura de mi vida? Sí, claro. Pues mira, sí. Bueno, que haga... Mira, hacemos una cosa. Vete tú haciendo eso y yo voy haciendo castañuelas de esas... O campañuelas. ¿Cómo se llamaba eso que he hecho? Campanelas. Campanelas. Castañuelas. Ahora no hay bocina. Han llamado de Canal Sur. No hay bocina. Bueno, pues Ana. Bueno, ¿podemos ver las campanuelas? Campañuelas. Campanelas. Campanelas. Qué bonita esa canción. Pues hay campanelas. Bueno, vamos a ver las campanelas de Eva. Público. Y vean ustedes qué maravilla esos gemelos al aire. Y ya ves a las campanelas que eran estos saltos. Esa fiesta la canción. Y ya está. Vamos. Vamos, mira la categoría. ¿Qué categoría? No, pero no se ha visto. Mira, toma, toma, toma. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué queja puedes dar tú? ¿Cuántos de vosotros has tenido las campanelas? Ni uno. Ahí está. Bueno, pues... Muy bien, muy bien. Pues, ahora, muchísimas gracias. Oye, el aplauso a la profesora de Crochet. Por enseñar. Gracias. Saluda, saluda. Tiene dos malísimas alumnas. Dos malísimas alumnas. Voy a intentar no dechazarte nada, Ana. Oye, esto abriga para una noche fresquita, ¿eh? Sí. Da un calor, Juan. Da mucho calor, sí, señor. Sí. Ahí está. Oye, el público de la Fernández hoy no tiene precio, Juan, te lo digo. Vienen entregados, nada. Si con tres cadenetillas, ¿cómo se llama cada punto de cadeneta? Se han entregado. Punto y aparte, creo que es. Punto y aparte, bueno. La que puede tener una vida, punto y aparte, desde luego, es la señora, la que voy a pasar a presentar y que ocupa esta tarde un sillón doble, Elsa. Bienvenida. Muchas gracias. Punto y aparte, sobre todo porque tiene una cita, por tanto, está más cerca del resto de acabar con su soledad. Ilusionada viene esta mujer hoy porque viene a conocer a un señor con el que parece coincide en todo. Madre mía, coincidir en todo, qué difícil. Y además, Juan piensa que el destino lo ha puesto en su camino porque se llama Manolo, igual que se llamaba su difunto marido. Así es. Por tanto, ella cree que es una señal. Viene más motivada, más tranquila, más alegre que la otra vez. Sí. Y las noches se le hacen más cortas. Y eso está muy bien. Eso está muy bien siempre. Bueno, luego estaremos muy atentos a ese encuentro. Ahora toca el turno de presentar a Ángeles. Buenas tardes. Yo conozco al señor ya, te lo digo. Sí, ¿ya ha visto a Manolo? Yo todavía no lo he conocido. ¿Qué tal? Muy bien, a mí me gusta mucho. De hecho, si no se va con ella, se va conmigo. Empezó a hacerle unos calcetines ya de cadeneta. Pues madre mía, que espere sentado. Bueno, Ángeles, decía yo, tiene 63 años, viuda, y viene esta tarde desde Jaén. Pese a haber estado ella muy enamorada, dice, de su marido, no ha sido hasta hace 9 años cuando ella dice que se ha sentido realmente realizada como mujer. Esta mujer quedó viuda, tuvo una segunda pareja con la que estuvo, bueno, esta segunda pareja que tuviste además era un señor, una relación que tuviste con un señor 18 años más joven que ella. Sí. Pero bueno, ahora ya hace 8 meses que está sola, la única compañía que tiene de momento, la más cercana, es su perrita, por tanto necesita de nuestra ayuda para acabar con la soledad. Suerte, Ángela. Ángeles, perdón. Gracias. Y vamos a comenzar esta tarde charlando con Juan. Hola, Juan. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Bien. Bueno, bienvenido. 73 años, tiene este hombre que viene desde Guadacorte, una pedanía de los barrios, en Cádiz. Dice que tras enviudar, por mucho que él ha querido aceptar la soledad y adaptarse, que no hay manera, que él no se hace a la soledad. Por eso está aquí esta tarde. Claro. Bueno, pues os dejo ya charlando con Juan, que paséis buena tarde. Voy a practicar la cadeneta. Bueno, qué maravilla, oye. Pues tengo que aprender yo, el público, me ha parecido. Yo lo he visto a mi madre toda la vida haciendo estas auténticas obras de arte, que lo son. Y además punto de cruz y, ¿cómo se llama esto? Y alfombras de nudo. Todo eso que tiene mérito teniendo seis hijos, mi madre. Yo creo que hacía lo del nudo para no estrangularnos a nosotros. O sea, cogía la... Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Guadacorte. Esto está de los barrios para San Roque. Sí. ¿Pegando la carretera? Bueno. Ahora. Ahora, ahora. Ahora pegaba... Ahora sí, antes no. Antes no. Ahora pegaba la carretera. Cuando yo llegué... Ahí hay una gasolinera. Ahí en la bajada de San Roque hacia los barrios no hay una gasolinera que pertenece. Antes de la refinería. Todo eso estáis vosotros. Muy bien. Nosotros estamos, sí, entre San Roque, bueno, entre Talaguilla y Carrafur, vamos, que es el que está más cerca. Sí, 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 sí. Bueno, pues, este hombre tiene, les recuerdo, lo ven ahí en pantalla, 73 años de Estado Civil, viudo. De ello hace tres años vive, donde le hemos indicado, en esa pedanía de los barrios. Tres hijas, ocho nietos. Y este hombre conocía a su mujer desde que eran niños. Sí, desde que fui a Ceuta, claro. Ahora lo vamos a contar y dice, desaparece de mi vida, yo no sé vivir sin ella y tú creías que pasado cierto tiempo esto iba a relajarse y tú dices que no. No, no, no. Esto no va a menos. No, no llega a esto. Eso no... Esto se pone peor. El día, como casi la mayoría del personal que nos visita, te defiende. Pero ¿qué pasa con la noche? Por la noche, pues... ¿Mal? Mal. Ha tenido una vida muy bonita con su mujer, dice, y es lo propio que le ha hecho de menos. Han estado juntos, público en total, 51 años. Sí. Me ha sorprendido que dices, llevo en Guadacorte desde el año 88. 88, exactamente. Y dice, y no he hecho amigos. No, porque eso es una urbanización. Pues llevas 28 años, ¿cuándo vas a ser amigo, macho? Bueno, tengo amigos, a ver si me comprende, pero que no... No es la típica de relacionarse, ¿por qué? ¿Qué pasa allí? Sí, porque ahí viene uno del trabajo y entra directamente a su casa, comprende. Muy yanqui. Y sale por la mañana y te vas al trabajo. Y yo tengo a mi vecino, por ejemplo, que es el más próximo que tengo, y a lo mejor me tiro un mes y pico sin verlo y hay 20 centímetros de una casa a la otra. Madre mía. Igual que antes, ¿verdad, público? Que todo el mundo... Todo el mundo se trataba con todo el mundo. Porque como son de estos chalecitos, de estos adozados, comprende que... Adobados, sí. Bueno, ¿la familia tampoco está cerca? No, porque tengo una en Murcia y dos en Ceute. Habláis por teléfono, te visitan cada poco tiempo. Sí, cada mes vienen el sábado a mediodía y se van a ir el domingo a mediodía porque el lunes tienen que trabajar, claro. Te han dicho que te vayas con ellas, pero ¿qué te pasa a ti que no te quieres ir con ellas? No, es que no me quiera ir. Yo tengo mi casa aquí, desde luego, y yo no quiero estar en una casa... Que además vas a estar solo, porque ellas trabajan. Claro, y yo aquí, gracias a Dios, yo me manejo la mar de bien. Sí, que me tengo que hacer la comida o plancharla. Como dicen, plancharla, lavar, todo me lo hago, desde luego. Porque puedo hacérmelo, desde luego. Sí, sí, que te encuentras en condiciones y lo haces... Que llegas mañana y digo, mira, me voy a Fuengirola, como encartado, ¿no? Yo salgo de mi coche y me voy a Fuengirola y no tengo problema ninguno, ¿no? ¿No hay que dar explicaciones a nadie? No, no tengo que dar explicaciones a nadie ni decirle a la hora que voy a llegar. ¿Qué pasa? Hay que ver con qué inteligencia se nombró animal de compañía. Para ti tu animal es de compañía y no vas a ser el único caso de la tarde. Ese es que me ha dado la vida. ¿Por qué dices eso? ¿Qué pasa con ese animal? Hombre, porque yo estaba solo completamente, poca comunicación con la... Esto de tener que sacar a mi perro, sacarlo, meterlo para adentro, pasear... Para mí ha sido todo. Ha sido terapéutico. ¿A ti te ha ayudado? A mí me ha ayudado en todo, en todo, en todo. Y eso de que venga y te eche las manitas por encima, como edición de Sácame ya otra vez. Como le dicen la gente, es que era un perro muy callejero. Claro, y es verdad que está todo el día en la calle. Pues muy bien. Esto de que el perro te ponga las patitas por encima, quiero que sepan que ayer lo hizo el mío con el coche y me lo ha rayado entero. No, pues yo he ido a Murcia con el mío y soy consciente que me van a amurtar. Sé que hay que llevarlo en una maletita o no sé qué. No, no, si le pones un arnés de estos cruzados... Sí, ahora le he escuchado. Vale, y lo pones al cinturón de seguridad y al arnés no te pueden decir nada. Pues yo cojo y en el coche mío, entre asiento delante los dos, hay una tapadera que se levanta y deja separado una parte a la otra. Y lo dejo suelto, ¿eh? Toda la parte de él, te atrapa a él. Soy consciente que si me cogen me van a amurtar. No, ya no es tanto que te amurten como por lo que sea que el perro se me tiran los pedales. No, 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 no puede. Si eso, vale, si no puede, pues te van a amurtar igual, pero tú vas tranquilo. Pero soy consciente, desde luego, que me pueden amurtar, claro. Bueno, al menos con el perro voy acompañado en la casa, no estoy yo lo imprescindible, porque está llena de objetos que recuerdan el paso de su mujer por su vida. Y entonces a él la casa le provoca inquietud. Es que son muchos años. Y luego eres tímido. ¿Qué te pasa? Sí, un poco, un poco. ¿Te da agua la corte? Sí. Hablar con las mujeres, no te atreves a... Allí hay muy pocas mujeres. Bueno, pero cuando sales, has ido a Fuenjirola, has ido a Algeciras, has ido a los barrios. Cuando va... Voy a Fuenjirola, pues voy a casa de mi cuñada, que es a lo que voy. Damos una vuelta por ahí, pues voy a Astepona, que tengo tres hermanas, ¿eh? Pero claro, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a parar a una señora por la calle y decirle...? Claro, claro. Voy a casa de ellas. ¿Y ellas no te han presentado ninguna amiga? No. Pues díselo, Leche. Digo, oye, ¿tenéis alguna amiga o os habéis enterado de alguna viuda, alguna divorciada, alguna desesperada, alfarnate, no sé, algún sitio? Siempre... Claro, una ayudita no viene mal, ¿no? No, nunca hay que despreciar, porque no se sabe de qué manera ni el rebote más extraño, la coincidencia más increíble, provoca que de repente tú dejes de estar solo. O sea, que hay que favorecer ese tipo de situaciones. Pero tú llamaste al programa, te interesaste por una mujer, no sé si llegaste a hablar con ella. Estuve dos fines de semana hablando con ella y eso, pero no... ¿Llegaste a conocerla en persona? Sí, sí, sí. ¿Y? Sí. Pero no veía yo que iba a seguir esto para adelante. No le veías... Y claro, más vale queda bien, comprende, quedamos como amigos y ya está, y no pasa nada, ¿no? Bueno. ¿Tú ves el programa? Sí, sí. Dices que, o si no todos, casi todos los días. Sí, sí. Dice algo que a mí me gusta especialmente, hay días que me he harto de reír y días que me he harto de llorar. Y es verdad, ¿eh? Eso es el mayor piropo que se le puede echar a un programa que podría ser siempre el mismo, no lo es. Lo mismo que ríes y lloras, ¿eh? Claro que se llora, ¿cómo no vas a llorar si hay cosas que suceden y que...? Aquí, aquí, viendo el programa yo me he hartado de reír, lo mismo que llorar. No, no, pues eso, eso es lo que tiene que ser, que nos emocionemos, a veces para llorar, a veces para reír, pero que nos mueva, eso está muy bien. Bueno, pues como él ve la solución a su problema en el programa, pues se sienta aquí y nosotros nos ponemos a su disposición para que este hombre, que nació en el Valle de Abdalajir, Málaga, cuarto de seis hermanos, cuenta que tu padre se buscaba la vida, ¿cómo? De arriero, al principio, pero claro, no sé ni lo que es, porque con la edad que yo tenía tampoco podía... ¿Cuántas bestias pudo llegar a tener tu padre? Ah, muy pocas, podía tener dos o tres, ¿eh? Ah, dos o tres. Lo que pasa es que iba a pueblecitos pequeños de los alrededores, llevaba y traía, claro. Por ejemplo, ¿qué llevaba y qué traía? Para contarle a esa persona joven que está viendo el programa y que no sabe que entonces se atrochaba por las veredas llevando... Sí, llevaba yo qué sé. ¿De noche o al amanecer o bajo la tromba de agua o a cuarenta grados de sol? Igual, igual, igual. Y a lo mejor tardaba un día o dos en venir, que no volvía en el día, ¿eh? ¿Qué llevaba y qué traía? Pues, es que no te... No sé, ¿llevaba productos del campo o llevaba...? Sí, claro, porque en un pueblecito pequeño de estos lo único que puede hacer es productos del campo, claro. Y comiendo de la talega y bebiendo de... Claro, claro, en aquella época es lo que había. Bueno. De repente surge la posibilidad de irse... A Ceuta. A Ceuta. Y os vais todos para allá. Sí, dijeron de irnos, porque claro, yo con ocho años, pues... Para Ceuta todo. Allí encuentra tu padre trabajo de qué. Mi padre empezó a coger cabras... ¿En Ceuta? En Ceuta, de la gente, ¿no? Él cobraba, no sé lo que cobraría por ellas. Y las cuidaba durante el día, claro. Y yo estaba con él. Yo era pequeño. Qué bueno, o sea, una especie de guardería de día para cabras. Sí, sí. Qué maravilla, qué... Sí, sí. Y por las tardes cada una sabía su sitio, ¿eh? No había que decirle tú vete para allá ni... No, no, no. Tal como iban dando, se iban cada uno para su sitio. Qué maravilla. Sí, sí. No sé. Es un animal extraño, la cabra. Por un lado parece completamente idiota, pero por el otro lo es. Y así estuve hasta los 13 años, creo. Bueno. No pasaron hambre, aunque tampoco sobraba. No había para lujos ni dispendios, pero... No, no, no. A la escuela fuiste poco y cuando fuiste... Fue muy poco. De noche. Sí, de noche y, claro, era el padre de mi cuñado. Entonces era profesor de lengua, pero claro, daba clase a chavales mayores, ¿no? Y yo estaba allí, claro. Yo estaba allí y me ponía algún ejercicio, pero claro, era de la familia, lo que fuera, no... ¿Tu nivel no era el de los muchachos que estaban allí de 20 años? Yo era un principiante, yo era un... Bueno. Primer sueldo. Lo ganaste en la frontera que tan de moda sale de vez en cuando en ese apuesto. La del Tarajal, sí. El Tarajal de Ceuta. ¿Cuál era tu cometido allí? Allí era pues de mandaero, de pinche, de... Tráeme el tabaco. Bueno, pues yo iba a buscarle el tabaco. Tráeme agua. Pues yo iba a buscarle agua. Bueno. Es para lo que te cogían, vamos. Y de ahí ya pasaste a peón, y de peón pasaste quizá oficial, luego de primera categoría, todas estas cosas. Sí, sí, ya no lo dejé. Ir subiendo poquito a poco. Al final, como él hubiese querido defenderse en cuanto a lectura y escritura, no como él hubiera querido. No, desde luego. Pero ya estaba trabajando. El trabajo aflojó en Ceuta, público, y era el boom también de la Costa del Sol. Recuerden aquella fiebre que dio en España por procurar que no hubiese un centímetro de la costa sin hormigón. Y casi lo conseguimos, público. Casi conseguimos cargarnos toda la costa. Sí, es verdad. Y nos dejan un poquito más y no se salva ni cabo de gata, y aún tengo yo miedo todavía. Sí, es verdad. Bueno, pues a Málaga a trabajar. Ya estás en la península y estás liado con la construcción, que es donde os batís el cobre de vosotros, y a la que fue tu mujer la conocías de toda la vida. Sí, yo llegué a Ceuta y nos conocimos de pequeño jugando, jugando. Además, lo que separaba era un muro de su casa a la mía, jugando. ¿Tuvo que crecer como mujer? Ella crecía, yo crecía, claro. La mujer se notaba más siempre que el hombre. La ventana de su cocina, precisamente, daba a mi patio. Gran ventaja. Gran ventana. Gran ahorro, tarifa plana, de la época, público. Reja y cháchara. Y ella se echó un novio, por cierto, y ya la veía de salir. Claro, a mí me gustaba, claro, pero ella tenía su novio. Dice que le gustaba verla salir arregladita para el otro. Claro. ¿Eso rasca o no rasca? Pero qué va a ser. Pero era lo que había. Hay que aguantarse, ¿eh? Pero bautizo de quién, de tu sobrina. Sí, llegó un día que me viene la hermana, me dice, Juan, ¿por qué no le hablas a mi hermana? Y digo, tu hermana tiene novio, ¿verdad? Tenía novio. Dice, no, si ya se peleó con él. Además, mañana bautizan a tu sobrina, a la primera de mi hermana, por cierto. Y ella va ahí. Digo, pues entonces es la mía. ¿Y le fuiste al bautizo como el que va? Portero en la puerta, como el que llega. Vi nada más llega, claro. ¿La viste en el bautizo? Sí. ¿Y que hiciste algo en el bautizo? Bueno, me quedé mirándola y como había música, pues nada más llegaba, lo saqué a bailar. Sin saber ni nada, claro. Sí, se ofreció a bailar. Pero claro, como amigo, como vecino, como un familiar. Bueno, pues nosotros nos vamos. Bueno, pues yo me voy también, os voy a acompañar. Bueno, pues al día siguiente ya digo, bueno. ¿Te acompaña otra vez? No, 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 no. Conmigo no, yo no quiero nada. No, no, yo te acompaño. Y un día ahí, hasta que ya llegó. La acompañaste tantas veces que no le quedó más remedio que ir conociéndote. No tuvo más remedio que... Y gustándole. Hasta que aceptó esa mujer a este hombre y ya empezaron a poder salir a dar una vueltecita. De las de la época a las 10 en casa, despedida en la puerta. Sí, aunque yo entraba en su casa, vamos. Si tú eras como de la familia, si eras vecino. Si éramos vecinos. Pero hubo otra salida, una excursión al monte, ¿por qué? Sí, porque mi suegro, el descansado de mi suegro le gustaba la cacería, claro. Y organizó una paella y dice, vamos, nos vamos al campo y hacemos una paella con los pájaros que cogía, con la red. Y nos fuimos y nos sentamos allí en un montecito a charlar, a buscar leña. Y fue ella la que me dio un besito en la mejilla. Bueno, que yo ya me... Te quedaste congelado. Un beso en la mejilla, público. Hace 51 años, no estaba valorado ni nada. Que eso yo no lo esperaba ni... bueno. Y mucho más si lo daba ella, que no lo diste tú. Que si lo tienes que dar tú, no se lo das. No, no, no. Porque tú eras muy corto. Es que no se lo fuera dado. Ya les hemos contado que la ventana daba a su patio. Había una facilidad de comunicación tremenda. No había nada más que liarse de chachara por allí. Llevaban tres años juntos. ¿Cuándo te vas a la mili? Y mili que, dentro de lo que cabe, te tocó un poco la lotería. ¿Por qué la hiciste? La mili la hice... Bueno, ella iba los fines de semana mayormente, andando, ¿eh? Media hora, al campamento, ¿eh? Luego ya los tres meses me bajaron abajo al cuartel y estaba a un cuarto de hora de mi casa. ¿En Ceuta? En Ceuta, sí. Bueno. Estuvo trabajando... Esto yo no sé si existirá ya, es probable que sí. Llevabas en la mili un camión de engrase. Que eso hay que ir buscando las maquinarias que necesitan... Engrasa de esa consistente con bomba. Exactamente. Es un camión de engrase. Claro, hoy estaban en regulares, por ejemplo. Mañana estaban en artillería. A engrasar todos los coches, los camiones. Porque antes había más engrasadores que hoy. Hoy las rótulas que llevan no... No necesitan todo eso, claro. Pero antes eran engrasadores. La mili no se paró, pero Francia sí. ¿Qué pasó ahí? Pues nada, que llegamos, salí de la mili y yo veía que cazarnos... Imposible, vamos. No, digo, yo lo que voy a hacer es ir más a Francia, lo hablemos entre los dos, estoy en un año y el año viene y nos cazamos. ¿Tu cuñado te buscó trabajo? Sí, sí, yo ya llevaba el trabajo y todo, ¿eh? Te fuiste a Francia, todo lo que cobrabas se lo mandabas a ella, ¿de qué vivías tú? Bueno, todo, todo, no. O sea, dejabas lo mínimo. Claro, claro. Subsistencia, vamos, para comer. Yo lo que quería era juntar dinero para... ¿Cuánto juntaste? Treinta mil pesetas. Voy a volverme al público. Público, estamos en crisis, ¿eh? Pero un año en Francia, ¿para juntar treinta mil pesetas? Y eran dineros, ¿eh? Eran dineros, ¿eh? Sí, sí, era un dinero, pero hay que irse a Francia, señora. Sí, sí, sí. Y estar comiendo lo mismo, casi te diría, casi un día con otro, ni una salida. No, no, salida no. Ni un cachondeíto, ni un... Como dice el reflan, no amarras los perros con longanizas por ahí. En ningún lado, no, no, nada, no regalan nada. Que se le quiten de... No regalan nada. Pero bueno, como tú querías escribir a tu novia y llegaste a mandar carta diaria y a veces... Eso era diario. Dos cartas diarias. Ahí cogiste una práctica escribiendo que cualquiera te echa... Hombre, muchas faltas, ¿no? Pero en fin, eso no... Pero también hay que tener público siempre, cuando hablamos de estas cosas, ni idea del idioma, ni idea de los cambios de la moneda, ni idea de lo que firmabas cuando el francés te ponía el contrato por delante. Yo en ese momento fumaba y había veces que llevaba el monedero o el bolsillo de moneda porque iba a comprar un paquete de tabaco y le daba un billetito, de los más pequeños. Me devolvían monedas. Iba a comprar otra cosa, un billetito. Claro, a veces, cuando ya tenía esta moneda, pues compraba una cosa y cogía el puñado de moneda y toma, coge lo que tenga que coger. Al principio era así. Pero en fin, ya poquito a poco ya... La vuelta la recuerda como algo maravilloso porque el abrazo del día del encuentro fue espectacular. Aún lo tiene grabado a fuego este hombre. Desde luego que sí. Pero tras cuatro años juntos se dan el sí, quiero a la semana. O sea, es que esto venía escronometrado. A la semana de llegar de Francia. Es que lo teníamos todo previsto. Ella me tenía todo. Ella había preparado todo. Todo, todo. Iglesia, ajuar, vestido, convite. Todo estaba preparado. Todo estaba preparado. Ella lo preparó todo. Dice, boda bonita, de pobres, pero muy digna. Lo que no preparó, vamos, que no está apuntado ahí, es que fui a casarme y mi novia, dice, tengo que ir al cura a confesarme, no sé qué. Y le pregunta al cura, le dice, ¿y su novio? A mi novio no ha venido. Dice, pues vaya usted y le diga a su novio que si no viene a confesar y comorgar no lo caso. Y tuve que ir a la fuerza a... Eso tampoco me... Pero en fin, tuve que hacerlo, ¿eh? ¿Esto lo habéis vivido vosotros también? Ya tenéis también una edad, claro. No, es que fue así, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, cogieron el barco, se fueron de viaje, llegasteis al puerto de Algeciras, de allí a Málaga y la noche de bodas, dices tú, experiencia ninguna, pero con mucho cariño y mucho respeto, aquello se solventó dignamente. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Dice que hoy se ha perdido todo eso. ¿Se ha perdido todo eso, público? ¿Se ha perdido la ilusión de llegar a la noche de bodas? Ya, 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 ya. O sea, se ha perdido, pero ¿y los ratos que llevas tú en el lomo para cuando llegas a la noche de bodas? ¿Eso no cuenta o qué? ¿Y si llegas a la noche de bodas y como alguna persona ha dicho aquí, mayormente mujeres, dicen no me enteré de nada y te queda toda la vida por delante de no enterarte de nada? ¿Eh? Porque yo veo que vais a la plaza y pedís que os dejen abrir el melón para catarlo. ¿Eh? Dame una tapita del queso para ver si me lo llevo entero o no. O sea que la ilusión está ahí, pero también te digo que si vas un poco desilusionado, pero vas harto, no pasa nada tampoco. ¿Sabes lo que te digo? Lo superas, lo superas. Bueno, el caso es que, convertidos en marido y mujer, se van a Francia. Este hombre empieza de la manera más humilde. En una habitación de mala muerte, de allí pasa otra que estaba próxima a un aeropuerto, hasta que el gobierno os da una casa que tú te quedaste cuajado cuando viste la casa, porque nadie de tu círculo más próximo tenía un domicilio así. Hombre, es que yo llegué allí y el conserje dice, ven que le voy a enseñar la vivienda y le doy la llave. Y cuando voy a entrar, digo, pero todo esto es para mí. Es verdad, que ello era un mundo. Porque tenía atención, imagínense, para una persona que va en las condiciones que él va y vive de la manera que él vive. Le dan un piso con cuatro dormitorios, salón, cuarto de baño, que funcionaba, no como los que teníamos aquí, que estaban puestos a la espera de que pusieran el agua. De eso me acuerdo yo, ¿eh? Agua caliente 24 horas. Agua caliente a todas horas y el suelo radiante, calefacción por el suelo. Con parquer, ¿eh? Muy típico de Alfarnate, también te lo digo. Con el parquer, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No tenéis allí suelo radiante? O sea, que no tenéis ni vergüenza ni suelo radiante, claro. Vale, vale, por ir situándome. Bueno, pues estando allí su mujer queda embarazada, pero ella piensa, yo aquí sola no voy a dar a luz, me voy a ir. Sí, eso lo hablemos, claro. Me voy a ir a España. De ocho meses ya, pues lo hablemos. Y claro, es una cosa... Bueno, pero ya en un control médico le detectan que hay problemas de corazón. Sí, eso fue al principio de quedarse embarazada ya, porque allí cada tres meses tienes que ir a pasar una visita obligatoria, que por cierto le dan un dinero, cada vez que va a pasar la visita esa le dan una ayuda, un dinero que estaba bastante bien, ¿eh? Y le sacan algo y me dice el médico, ¿su mujer nunca ha tenido nada? Digo, en ese momento digo, no. Pero caí, digo, sí, mi mujer, antes de cazarnos le sacaron unos bultitos, en Ceuta, claro. Pero no se lo curaron y ya está, le dice, pues de ahí viene y le sacaron algo del corazón. Bueno, pues la segunda hija llegó porque quedó embarazada en la cuarentena. Estando de dos meses tan solo, la hospitalizaron. Seis meses estuvo hospitalizada hasta el día del parto. Sí, sí, sí. Sin poder moverse. Tras el segundo parto, su mujer es operada de corazón a corazón abierto. ¿En qué año? En el 68, cuando la huelga genera de... Público, corazón abierto en el 68. Un chino, por cierto, ¿eh? Que no es broma. Me acordé de mi vida, un chino era. Mayo del 68, la gran huelga famosa de Francia, la revolución de mayo, como le dijeron. Y esto afecta a los transportes, tú las pasaste canutas para estar a su vera. Es que ya luego para llegar a casa... Las niñas se habían quedado aquí, público, para situarnos. Cuando ellos volvieron, las hijas no les conocían. No, no los conocían. No sabían quién era el padre y la madre y no se separaban... Se cogían a la pierna de las abuelas. De las abuelas. En total, 18 años en Francia, cuando tú viste que había la posibilidad de que alguna niña... Es que es así, con 15 años ya, que es lo que espera, que las crías se puedan echar novio, entonces, la única es que nos quedemos allí. Entonces, lo hablamos y digo, no, no, pues aquí lo que hay que arrancar para... Aquí pasaste a la tienda de muebles a trabajar con tu cuñado. La cosa fue estupendamente, 47 años de casado más 4 de novios. Una relación estupenda. Estupendo, estupendo. Pero, este hombre que jamás discutió con su mujer cuenta que sus hijas se fueron casando. Os quedasteis solos. Claro. Y tu cuñado insistía en que estaba muy bien Guadacorte. Sí, decidió de comprar la vivienda ahí y no la compremos. Pero claro, mientras tienen la mujer o tiene a alguien, pues estamos a gusto, claro. Pero López, cuando te llega un palo de esto, que esto no le esperas. Esto no va... Hasta que ocurre, claro. Aquí vino, aquí se jubiló, lleva 30 años ya en los barrios. Este hombre que los problemas de corazón de su mujer provocaron que, al poco tiempo, después de tener tres cateterismos, que incluso no podían operarla de vesícula porque nadie se atrevía a ponerla en el quirófano, pues falleció. En ningún sitio la... Falleció. No se lo esperaba. Es verdad que la veía enferma. Es verdad que era grave. Pero dice, y quizá no le falte razón, uno nunca está preparado para que se vaya... No, no, que va a quedar... Tu ser más querido. Eso está claro. No hay día que no se acuerde de su mujer. Antes se hartaba de llorar. Ahora lo lleva algo mejor. Pero claro, han sido muchos años. Una unión muy buena. y lo que está viviendo no se lo desea él a nadie. No, no, a nadie, a nadie. Está aquí porque quiere encontrar una compañera y le gustaría que esa mujer fuera de qué edad, más o menos. Pues de mi edad, aproximadamente. Que si es un poco más joven no te importa. Hombre, no. Preferiblemente, ¿de dónde? Hombre, siempre dice uno de los más cercanos. Yo me puedo desplazar, a ver si me comprende. Yo tengo medios para desplazarme. De palmones. Si fuera de palmones, ¿qué me dices? Por lo menos. O de San Martín. Sí, por ahí, por ahí. De campamento. Sí, sí. De toda aquella zona que lleva el derrama. Ahí vamos andando. Ahí, claro, por eso te digo, ahí de la estación. Mejor todavía. También podría ser. Bueno, cuanto más cerca mejor, pero no tiene inconveniente porque tiene su vehículo y si hay que desplazarse, pues lo hace. De hecho, en verano tiene una moto. Sí, sí. Una moto descapotable, público. No, no os ríais que... Tengo dos, precisamente tengo dos. Lo que pasa es que tengo una Vespa 200, que es lo que más siempre me ha gustado, pero la he tenido que dejar de lado porque, claro, para arrancar es a pedar. ¡Uf! Entonces... La gente estaba pendiente de la moto y casi se desmaya. Entonces, claro, me busca una Suzuki más pequeña, pero tiene... Bueno, si no tiene compromisos o cargas familiares esta mujer, mejor. Vamos a ver qué nos cuenta ella. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Nombre, por favor. Mercedes. Pues Mercedes, te dejo hablando con Juan. Adelante, Juan. Muy bien, gracias. Hola, buenas tardes, Mercedes. Hola, buenas tardes. Gracias por llamar. De nada. ¿De dónde eres? Dime. Mira, vivo en Rota. ¿Eh? Vivo en Rota. Ah, muy bien. ¿Qué edad tienes, por favor? Tengo 70 años. Muy bien. ¿7-0 o 6-0? 7-0. Vale. No sé qué preguntar más. Estado Civil. Soy viuda, hace 10 años. ¿Hijos? Tengo dos hijas, las dos están independizadas, tengo cuatro nietos. ¿Tienes algún tipo de carga? Bueno, carga no, pero lo que sí quiero es que sepa que mis hijas y mis nietos porque están ahí, van. Carga no porque yo vivo sola, pero no estoy sola, Juan. Mis hijas están pendientes de mí, mis nietos, todo. Bueno, vale, vale. Pero que si tú tienes que convivir un tiempo en un sitio o algo, que no hay problema, que tú no estás cuidando a nadie, que si no van mañana por la mañana. No, 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 no. Vale. ¿Te consideras una mujer activa, con ganas de salir, de disfrutar, de bailar? Sí, sí, claro, sí. De no estar metida en casa, vamos. No, no, me gusta, me gusta todo eso. O si estás en casa y estás haciendo crochet, lo veo bien. Bueno, el crochet es que no sé hacerlo, pero bueno. ¿No sabéis hacerlo? No. Pero eso está tirado. Vente que te enseñe a hacer crochet. Eva está haciendo crochet. Ah, no, Eva está... No, Eva lo que está es con la muñeca comiendo. Madre mía. La Rosaura yo no... Ahí tiene la muñeca un carrero ahí que está poniendo hasta las trancas. De verdad, Eva, todo el que se sienta a tu lado engorda. Toma, hija, toma. Poquitos más. Qué malamente. Que no le falte nada. Que no le falte ni gloria. Que no le falte nada, ¿no? A Rosaura. Madre mía, qué miedo a la Rosaura que parece que está poseída. Bueno. Pues, salvo que quieras alguna cosa más, si te parece, dejamos aquí la conversación. Yo te doy las gracias por ayudarme, vamos, porque me quedo bloqueado. Si no hago esto ya no hago tanto el día. Mercedes, te llama el caballero. Gracias por estar con nosotros. Un beso. Gracias. 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 Muy bien, pues es el turno de una señora que viene un poquito nerviosa y que no tendría por qué, Ángeles. Buenas tardes. Buenas tardes. Viene esta señora de Jaén, tiene 63 años, es viuda desde hace 10, tres hijos, profesión cocinera y dice, yo no sé vivir sola. Porque después de toda una vida en compañía, de repente te has visto tú en tu casita. Muy sola, sí. Porque, ¿cuál has sido? Primero padres y hermanos. De ahí te casaste. Marido y hijo. Y siempre con gente en la casa. Siempre con gente en la casa. Nuevas, hernos, nietos. ¿Cuánto tiempo llevas sola? Pues ahora llevo ocho meses. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te notas? Pues que no me gusta estar sola. No. No me gusta estar sola. Muy bien. Cuando quedó viuda, al cabo del tiempo rehizo su vida con un señor 18 años, más joven que tú. Sí. Ole tú. Un hombre muy importante porque dice, gracias a él, gracias a esta relación, yo recuperé la ilusión por la vida y me sentí mujer. Pero esta relación... Duró seis años. Y se ha roto. Se ha roto. Se ha acabado. Sí. Alguien puede pensar, lleva solo ocho meses, en cualquier momento puede volver con él. No, no, no. Ya no. Lo tienes muy claro que eso es, según cuentas tú, imposible. Eso está muy claro ya. Yo con él ya no voy a volver más. En la vida que tú tienes, ¿no hay opciones, posibilidades de conocer a algún señor? El tipo de vida que tú haces, ¿tienes vida social? Es que yo no tengo vida social. Yo siempre he estado trabajando en una cocina. Yo no me he relacionado con gente porque siempre he estado trabajando en la cocina. En mi trabajo, que yo no he salido. Ya. Y ahora pues estoy siempre en mi casa, que no salgo. No sales. No sales. Dices que el día lo llevas mejor. El día lo llevo mejor porque cojo mi perrita, me voy al mesón. ¿Al mesón qué mesón? Mesón Los Monteros. El mesón, pero de tus hijos. Sí, que ahí es donde he trabajado yo 30 años. Vale. ¿Y ahora lo llevan ellos? Ya lo llevan mi hijo. Y son dos realmente. ¿Y tú vas a uno por la mañana? En uno está mi hijo y mi hija. Y en el otro está mi otra hija. Y entonces yo pues cojo mi perrita, me voy a pasearla al parque, luego me voy al mesón. Estoy un ratito con ellos. ¿Vuelves a tu casa? ¿Te vuelves a mi casa? ¿Te vuelves a mi casa y luego por la tarde a la otra mesón? Vuelvo a mi casa, luego ya por la tarde no salgo. Ya me quedo en mi casa y hasta otro día no salgo. Bien. A veces se emociona, se pone nerviosa y le da por llorar cuando se ve tan sola en casa. Llora de verse así y una vez más llega el animal de compañía y salva a la gente de situaciones de extrema ansiedad. Gracias a la perrita a que te hace salir y te da compañía. Hasta el punto de que tú dices que si no es por la perra... Si no es por la perrita, algunos días no me hubiera levantado de la cama. Me hubiera quedado en la cama llorando y llorando, pero ya era animalico, se ponía a mirarme, pidiéndome que la sacara. Y ya te ves en la obligación de arreglarte, de vestirte y salir a la calle. Salí a la calle. Para mí, dice ella, chispa es como una hija. Pero tú dices que a pesar de estar metida en casa no conoces el aburrimiento. ¿Qué haces en tu casa? Pues yo hago ganchillo, hago punto... Hoy va todo el mundo a sacar el tema, oye. Cosos, que yo siempre dedico el tiempo en hacer algo. Yo las manos no las puedo dejar quietas. Cocinas. Para tarde a Juan y Medio, pero haciendo ganchillo. Haciendo ganchillo. Efectivamente, pueden ver a Juan y Medio haciendo ganchillo. Claro, es que si no me duermo. ¿Cómo que si no hace ganchillo? Me duermo. O sea, el programa te provoca somnolencia. Sí. Muy bien. Me provoca relajación. En el almacén, lo que no ha querido nadie Antonio para esta señora. Bueno, se te da muy bien la cocina. Ha sido tu profesión durante muchos años. Durante 30 años. Que tiene buena mano para todo esto, que su problema es la soledad. Por cierto, a veces algún día, por así... Hasta el punto que has llegado a dormir durante meses con la luz encendida. Sí, porque me da miedo estar sola. ¿Pero te da miedo la oscuridad? Sí. O sea, tú quieres ver a... Me da miedo encerrarme sola y tan oscuro y todo. No, no, y que tranquiliza mucho más que cuando te vayan a matar que le veas la cara al asesino. Sí, porque te mata alguien que no conoces y dices, ¡joder, qué susto! Pero si lo ves venir con el cuchillo, pues dices tú. Oye, ¿cómo tranquiliza? Que, ah, mira quién es, tal... Y te relaja. Tenemos una pedra a tos o no, pero es que... No, 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 no apague la luz del pasillo. ¿Por qué? Que me da... No sé qué... ¿Comprenden que es psicológico completamente? Es una cuestión completamente mental. ¿Qué te va a solucionar a ti? Yo lo que ya me moriría es si veo una sombra en el pasillo. ¿Estamos de acuerdo? Pero claro, si está oscura es lo que sea, pues que sea. Bueno, a ver, hay algo que quiero aprovechar que vienes tú para volver a poner aquí en la palestra en el escaparate de cara a la gente que está en casa. Esta señora tenía miedo de venir al programa, no le gustaba, le inquietaba la posibilidad de sentarse aquí y no saber expresarse bien. Sí. El no saber hablar. A ver, ni tú te has dedicado a hablar en público, ni tienes por qué saber, ni el 99% de las personas que vienen aquí tienen recursos suficientes para no preocuparse pensando que lo van a hacer bien. Eso es tontería. O sea, tú vienes, cuentas tus cosas, charlas conmigo y punto y pelota. Y aquí no se pone nota, ni unos se expresan mejor que otros. Hay quien viene más nervioso, hay quien viene más desesperado, hay quien viene con la total oposición de la familia, hijos, hermanos, amigos. Y hay quien viene con el apoyo. Entonces, no todo el mundo ni puede hablar igual, ni puede estar igual. Hay quien es mucho más nervioso que el otro. O sea, que tú, y si tú ves el programa todas las tardes, si no estás haciendo cadeneta que te duermes... No, pero lo veo. No, no, ahora no lo quieras arreglar porque eso... Lo veo, que me gusta. Tú tranquila, tranquila, eso se ha quedado donde se tenía que quedar. Te darás cuenta que... ¿Has visto alguna vez a alguien que venga y tú digas que mal lo ha hecho, que mal ha hablado? No. Entonces, ¿por qué vas a ser tú la primera? ¿Vale? Y lo mismo le digo al que está en casa, por eso aprovecho, que aquí se viene y se habla y no ha habido nadie que lo... Yo les digo, nadie que lo haya hecho mal. Lo pienso sinceramente. O sea, que eso no puede hacer que usted se quede en casa, señora, caballero. Eso no puede ser, porque todo el mundo viene y cuando ya empieza a hablar se relaja y lo hace estupendamente. Esta señora, por ejemplo, preocupada, y eso comprendo que ya son complejos tuyos, porque tienes exceso de peso y porque cojeas. Sí, un poquito. Bien, cojeas de manera insignificante, de hecho llevas una cuña en el zapato, que no ahora veremos por qué lo haces, pero fue al dejar de fumar. Cogí sobrepeso. Son kilos bien empleados. Los kilos tarde o temprano te los quitarás, pero dejar el tabaco no tiene precio. No tiene precio. Eso que has hecho es la mejor inversión, aunque hayas cogido unos kilos de más. Los kilos te los puedes quitar. Ha tenido complejo de persona coja. Yo no sé si lo sigues temiendo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y cree que los hombres no la van a querer por eso, porque dice que el hombre que la vea va a saber de qué pie cojea. Publicidad. ¿Te gusta viajar? Te pregunta, ¿verdad? Sí. Bueno, pues si tienes más de 60 años y espíritu joven, Viajes el Corte Inglés te presenta su programación para mayores, viajeros mayores de 60 y turismo social de club de vacaciones para disfrutar de paradores, costas, islas, Europa, lo que quieras. Si tienes más de 60 años y te gusta viajar, tu primer destino es Viajes el Corte Inglés. Consulta condiciones de esta promoción. Este programa está siendo grabado en directo, ¿vale? ¿O es en directo grabado? Es que como llevamos solo 15 años, todavía hay gente que cree que esto está grabado. ¡Qué cansado estoy! ¡Mamá! ¡Mamá! Esa gente habita entre nosotros. 15 años después dice eso grabado. Y siguen chupando el candado y a otra cosa, o sea que ellos están en lo suyo. Bueno, pues Ángeles de Jaén es la señora que antes de irnos a publicidad nos contaba, por ejemplo, que tiene 63 años, que lleva viuda 10, que tuvo tres hijos, que ha sido de profesión cocinera, que tuvo una relación cuando quedó viuda con un señor más joven que ella, que se emociona negativamente de verse tan sola, que gracias a su perrita ha conseguido a veces animarse, hacer acopio de fuerzas para levantarse la cama si no le hubiese costado mucho más. Y no es que se aburra, porque es una señora que tira enseguida de manualidades, le gusta en su casa hacer cosas, pero no es esto el tipo de vida que ella quiere porque no quiere ni sabe estar sola. Este tipo de situaciones le crean inseguridad, añadido a los complejos que ha arrastrado a lo largo de su vida, en estos momentos por ese exceso de peso que tiene respecto de antes, porque antes fumaba y ahora no. Y luego ella es una persona que ya veremos tuvo un problema de niña y se quedó con un problema en una pierna que ha ido mejorando, corrigiendo, pero a ella le crea inseguridad. Cogea un poquito porque de pequeña tuvo la polio. Ha tenido complejo de ella, que de niño esto es hasta cierto punto razonable, pero lo sigue teniendo todavía. Y cree que los hombres la pueden rechazar por eso. Bueno, yo creo que eso no es así, porque yo espero que la gente no crea que todo el mundo es perfecto y que está en perfecto estado de revista y que no va a haber, eso no es así. Es que tú les agradezco como persona y ya está. Nació en Almedinilla, Córdoba. La pequeña de seis hermanos, uno de ellos no lo llegaste ni a conocer. No. Se murió con ocho meses, que fue el mayor. De meningitis, sí. Seis hermanos, como les decía, el mayor falleció. Tienes dos que viven en Huelma. Sí. No os veis lo que quisierais, pero os lleváis bien. No, nos llevamos muy bien, sí. Bueno, eso está muy bien. ¿Tu padre en qué trabajaba? Pues mi padre en el campo, ajustado los cortijos. Los cortijos. Siendo muy pequeña, lo que ha influido en todos los hermanos, arrendó un cortijo. Y desde que arrendó el cortijo, apague, vámonos. Ya, ahí ya nos faltó el trabajo. Y la comida, por supuesto. Hambre no. Hambre no. Ni miseria, ni cosas de ese tipo. Siempre hubo... Ni miseria, pero trabajo mucho. Pero había que trabajar en lo que diera de sí el campo, en cualquier faena. En cualquiera. Tocaba sembrar, tocaba escardar, tocaba segar, tocaba guardar. Todo, todo, sí. Y eso tenían que hacerlo hombres y mujeres. Y mujeres, todos. Por igual. Todos por igual. Bueno. Tu madre dedicada a la casa. A la casa. Era y muchos hermanos, me imagino, que tenía atajo. Bueno. ¿Tienes dos años cuando se dan cuenta de qué? Pues que yo me tiro al suelo y que no me podía levantar. Y mi padre, cuidado con la niña. Cuidado con la niña caprichosa. Que siempre está tirada en el suelo y llorando. Y mi madre dice, no le riña a la chiquilla que a la chiquilla le pasa algo. ¿Fuisteis al médico? Ya me fueron al médico y ya sacaron que tenía una polio. La pierna. Estaba paralizada de una parte de la pierna. Y el médico le recomendó una dieta enriquecida para que pudiera desarrollar esa parte y el resto del cuerpo. Pero dice, tuve suerte porque solo me afectó de todo el daño que me podía haber hecho la polio. Solamente le afectó de la rodilla izquierda al pie. La cojera es muy leve. No necesitas llevar alza. No ha habido prácticamente diferencia. Lo suples. Cuña, cuña. Una cuñita que se coloca en el zapato. Pero fíjense los tiempos de entonces. Todo esto hoy ya, piénsenlo, es inviable. No se podría hacer. ¿Quiere adoptarte alguien? ¿Quién quiso adoptarte? Pues el dueño del cortijo que arrendó mi padre, que era médico de hueso. Y entonces le dice a mi padre, ¿por qué no me dejas tu hija para mí? Yo le doy estudios, le curo la pierna y todo lo que yo tengo es para ella. Y entonces mi padre dijo que no, que es criada a su hija, que no... Y eso no fue conversación de un día, porque el médico insistió en numerosas ocasiones. El médico venía mucho allí al cortijo. ¿El médico venía? Cuando veía al médico asomar, pues yo cogía y me iba a lo alto el monte. Tú salías huyendo. Y hasta que el médico no se iba, yo no bajaba. O sea, si fuera de noche, yo no bajaba. Por miedo... Yo le temía al médico más que a la noche. No me extraña. Sí. Si... Yo no quería irme a dar la dentada. Si tu padre llega a ceder, fíjense qué cosa se publicó. La historia de su vida ha sido una, pero si de repente el padre dice, bueno, pues llévesela a usted, que la veamos los veranos y la Navidad, por ejemplo. Sí, ya yo podían verme. Y no tendría nada que ver una persona con otra, ni se hubiesen criado de la misma manera, ni... Y tendrías un cariño a lo mejor por ese hombre que no tendrías por tus... Esto ya es montarte la película, pero este simple detalle ya hace que cambie tu vida por completo. Te quedas en el cortijo, te quedas con tu problema físico, pero dices mimada porque tus padres siempre tuvieron debilidad por la persona que tenía esta falta. Y además la más pequeña. ¿Sigues acomplejada? Sí. ¿De qué tienes complejo? ¿De coja? De cojita, de... ¿Pero tú estás impedida o algo? No. ¿No te has ganado la vida por ti misma? Sí. ¿No has tenido hijos? Sí. ¿No te has casado? Sí. ¿No has tenido luego pareja? ¿Por qué leches estás acomplejada? Yo qué sé. Gracias. Es cocinera, ha tenido hijos y está acomplejada porque está coja. Y yo ni soy cocinero ni he tenido hijos, y estoy cojo y no estoy acomplejada. Pues aquí, la verdad, yo también llevo alfa. Te lo juro. Bueno, eso me nota, ¿eh? Pues ni a ti tampoco, no se nota. Si es que, si tú no lo dices, yo no digo, hola, buenas tardes, hoy cojo. Pues no, pero lo soy, en una diferencia de dos centímetros y medio, entre una pierna y la otra. ¿Qué diferencia tienes tú? Pues yo es que no... O sea, no sabe lo que tiene y está acomplejada. Como se vocuña, pues no me lo noto. Ya, bueno, pues yo tampoco me lo noto, pues si no te lo notas, no llames tú la atención sobre eso. Claro, eres tú la que crea la situación. Yo entodo lo que tú quieras, pero a mí no vuelvas a hablar. No pudo estudiar. Le tenía mucho miedo a lo que era el maestro porque los niños le dijeron, madre mía, cuando vayas el profesor te va a coger con la regla y te va... ¿Y tú le cogiste miedo a eso? Sí, es que iba por el cortijo. Antes los maestros iban por el cortijo. ¿Y tú cuando...? Él venía en moto. En moto. ¿Y cuando tú oías la moto...? Debajo la cama. ¿Y tu padre ya, como te consentía tanto, decía, Ana, dejándola debajo la cama? No, chiquilla. Luego yo ya le diré... El padre dejó que fuera, nada, una temporada muy corta al colegio, aprende lo básico y... Venga, empieza y ya te llamo yo. Empezó y cuando llevaba a Ana y menos vino el padre y te dijo... Al cortijo a echar garbanzos. A sembrar garbanzos. A sembrar garbanzos. Madre mía. Bueno. Dice que se quedó con apenas las cuatro reglas, pero ha sacado a esta señora dos negocios por sí misma. Y tiene ocho años cuando el padre ya entiende que tiene cuerpo, fuerza, disposición como para ponerse a trabajar. ¿Y te pones a trabajar en el cortijo en qué? A guardar marranos y cabras. Su padre era un hombre muy estricto y exigente en cuestiones de trabajo y de horarios. Pero a ti te ponen con cinco marranos. Con cinco marranos y otras cuatro o cinco cabras. ¿Llevaban los marranos con las cabras? Sí. ¿A la vez? A la vez. A mí eso... Esto que ustedes dejamos así dicho, yo me gustaría darles un marrano adulto y que lo tuvieran que meter por donde ustedes quisieran. Verían qué tarde más buena chava, ¿no? ¿Qué mañana? El marrano es un hijo de su madre. Vaya. Porque la cabra... Fue eso si está tuerto, ¿eh? La cabra en... Que se llamaba un marrano tuerto. Y cuando llegaba allá a Restrojo, donde me mandaba mi padre, el marrano se metía en medio del trigo. Ya no lo encontraba hasta que no me iba. Claro. Al marrano. Estaba tuerto, ¿eh? Sí, sí. El marrano de tonto. Claro. Y además tu padre te ha dicho que no se meta en la finca del vecino, que nos va a meter un escopetazo. ¿Dónde iba el marrano? A la finca del vecino. Ay, qué porano. Y además, tú miras para los lados, no hay nadie que te ayude. Y le tiras una pedra y le pegas un palo y el marrano se va por un lado. Eso uno. Bueno, pero público y cinco. Cinco es una experiencia ya religiosa. El marrano, ¿eh? Se lo podía pillarlo eso para darle un palo. Bueno. Y eso es otra. Que el marrano sabe que cuando lo pillas le vas a dar un palo. Ya no lo pillas. Ya no lo pillaba. Porque el marrano dice, esa que chilla trae un palo. Nada. Es un infierno. Y encima tuerto el marrano, ¿eh? Bueno. Tu padre fue estricto no solo en el trabajo, dices también en los horarios. Y en que no permitía que tú te relacionaras con tus... Pues... Porque era machista, dices tú. Sí, los hombres de antes eran machistas. No, los de ahora también. Bueno, ya menos. Menos, pero también. Y entonces pasaba qué. Pues que... Distinguía hijas, hijos. La niña... Que las niñas teníamos que tener nuestro horario para llegar a casa. Y si a una amiga que tuviera, que a ella no le gustara mucho porque era más modernilla o... Pues entonces no te dejaba que salieras con ella. Y los niños, sin embargo, podían venir... Los niños, sí. Los niños se iban ya con otra libertad. Bueno. ¿Jugar poco? Poco. ¿Obligaciones con los animales? ¿Madrugar? Obligaciones con... ¿Y si hacía frío, llovía o hacía mucho calor? Pues si hacía frío en el cortijo metido. Y si hacía calado, pues te echaba debajo de una chaparra para que te diera la sombra. Si salía algo, era con los hermanos a la feria. Sí. Y punto y pelota. Tú por tu cuenta salir tú a darte una vuelta y todo eso. Ni a la romería, nada. Nada. Si llegabas tarde... Ruina. O sea, me echaba una... No es que no daba lugar, que llegabas tarde. Tú no llegabas tarde. Yo le temía mucho. Yo decía, yo no quiero que mi padre me riña. Pues miren, en esto coincide luego toda la gente. Aún así fue un hombre muy bueno. Porque fue un hombre muy bueno. Sí. Que murió relativamente joven. Fue muy bueno. Y tiene 15 años cuando el que ella cree, y seguramente así era, el hombre más guapo, el muchacho más guapo del pueblo, se fija en ti. Sí. Tú ibas a comprar los mandados. Sí. ¿Y él qué hacía? Para esperarme en la esquina. Pero creo que te echaba piropos. Me echaba piropos. Yo me lo encontraba por todos lados. Me echaba piropos por todos lados. Muy bien. Un día le dijo, si fueras pera... Me comería hasta el rabo. Espera, espera, espera. Eso fue lo que dijo él. Si fueras pera, me comía hasta el rabo. Y le contestó la hermana. Pero comer manzana te quedas con las ganas. Bueno. Esta señora ya por fin va a la romería. Es una cría. Está allí y ve que el guapo está allí. También con ella. Sí, sí. Él era tímido, pero fue a por ti. Fue a por mí. Pues para ser tímido, el piropo que echó no era de tímido. Era para mí. Bueno. Un día se acercó a ti en el paseo y ya consentiste en que te acompañara. ¿Por qué no te fiabas de él? Porque era tan guapo. Yo digo, este hombre yo con mis piernas así en cojita se va a fijar en mí. ¿Y tú pensabas que venía a qué? Claro, yo pensaba que venía a estar rato pormigo. A reírse de ti. A reírse de mí. Que era la frase de entonces. Sí, a reírse de mí. Ha venido a reírse de ti. Y la gente, ¿qué se viene a reírse de ti? En fin, que yo creía que venía a reírse de mí. Y un hombre tan guapo se va a fijar en mí. Pues sí, claro, tenías derecho a pensarlo. Pero llega la primavera y compruebas qué. Que nos vamos al cortijo y entonces pues iba a ir a buscarme al cortijo. Iba a verte al cortijo. ¿Qué distancia había? Pues ocho kilómetros. ¿Ocho kilómetros? Sí. Nada de asfalto ni de... Nada, carretera de esta de piedra. De piedra. ¿Y si llovía? ¿Iba? Pues lloviendo iba. Lloviendo con sol, como fuera, iba de todas maneras. Y ahí dijo ella... Una vez en bicicleta, otra vez en el coche que le pillaba a alguien. En fin, que ahí iba como podía. Sí, pero eso demostraba que él estaba realmente interesado. Sí. Si hacía este recorrido. Entonces ya dije, este ya viene a por mí en serio. Un año estaban viéndose cuando tu padre te dice, no quiero esquina. ¿Se acuerdan de esa frase? Cuando decía tu padre o tu madre, no te quiero en la esquina. El que quiera verte, que venga a tu casa. A mí no me han podido decir eso nunca hoy. No, porque no he ido a una esquina nunca yo. Es verdad. No sé. Bueno, mi marido se tiraba la hora. Y es que a mi padre le ha importado tres pimientos y estoy en la esquina o estoy en... Ese es tu problema, vamos. En fin, y mi madre ni planteárselo, claro. Bueno, pero para que se hagan una idea, su padre dice yo no quiero esquinas, ella se lo dice al novio. Mi padre ha dicho que así no nos podemos ver, que hay que ir a hablar con él. Y te lleva... Esto es raro, ¿eh? Esto que vamos a contar no es muy de todos los días. Sí. Vamos al cine y os vais los dos. Y en mitad de la película te dice... Me voy a pedirle la mano a tu padre. ¿No pudo acabar la película? No, se fue al primero. Quédate tú aquí viendo la película y si para el final de la película no he vuelto, llama a la Guardia Civil porque soy cadáver seguro. Le dijo. Y él se fue. Y antes de que acabara la película volvió. Volvió. Ya que estaba acabando. Volvió lleno de sangre con la boina de tu padre en la mano. Volvió muy contento. Volvió muy contento y atención porque miren lo que pasó. Él fue, te dejó a ti en el cine, llegó a casa, llamó a tu padre y tu padre lo estaba esperando... Con la botella de vino y la baraja de cartas. Para echarse una brisca con él porque el hombre estaba aburrido. Eso, público, era muy grande. ¿Que el padre se echara una partida de cartas contigo? ¿De qué? El pobre estaba aquí aburrido. Y a lo mejor no le gustaba ni el vino. Pero te decían, o no fumabas y te decían, venga, échate un cigarro, fumar es de hombres. Y te tenías que sentar allí en la silla, lo que usted diga, don Joaquín. Y allí te sentabas, ¿qué intenciones tienes? Así con la cara arrugada, con el cigarro aquí en la boca. Ese tren lo mato con el as. Y ya te guardabas tú de ganarle a la brisca al padre. Pero tampoco podías quedar como tonto. Tenías que hacer algún triunfo. ¿Me entienden o no? Eso era muy difícil. ¿Por qué me he quedado soltero? Porque era muy difícil. Yo no sabía ni jugar a la brisca. Bueno, y cuando vuelve al cine te dice... Que ya le había dado la mano mi padre. ¿Me ha dado tu padre la mano? Sí. Qué maravilla. Os tenéis que separar porque se va a trabajar a Valencia. Sí, se fue un pelado. Y una de las veces que viene de Valencia te ve a ti trabajando en el campo... Arrancando garbanzos. Arrancando garbanzos, los que habías sembrado, claro. Sí, los que se llevó mi padre cuando estaba en el colegio. Miren, les voy a decir que hubo un tiempo en el que... Porque somos todos, de verdad, o hemos sido tan ridículos. La gente que se ponía guantes para trabajar en el campo estaba como mal vista. Y nadie gastaba una peseta en comprar un guante de trabajo. Y la gente manejaba espinas, escardaba. Y les confieso que la primera vez que yo fui a América y vi que hasta el obrero más humilde tenía un mínimo material para trabajar. Aquí no. Yo recuerdo que te decían... Pero ¿qué pasa? Que es que tú no puedes trabajar con tus manos. Estaba mal visto. Que tú te pusieras... Mira, con los guantes, con el calor que hace y tal. Y yo decía... Pero estamos manejando pacas de alambre. Y haciendo cosas... Y no llevaba guantes. Estaba mariconado este con los guantes. Eso te decían. Eso te decían. Sí, ¿qué pasa? Que no aguantas. Y claro, ella tenía que arrancar aquellas matas y para que ya no le sangraran, porque le sangraban tanto las manos, te pusiste... Un calcetín. Un calcetín de la época. Un calcetín de Lara. Date cuenta tú. Date cuenta tú. Y con ese calcetín parecía que te hacía... Ya sabes tú que te va a salvar el calcetín. Cuando entre una pincha, ¿qué te va a salvar el calcetín? Y tu novio no te podía dar un beso. El saludo cuando vino de Valencia era... Tenía que sacarle la mano. Pero ¿qué ocurrió al darle la mano? Pues que las tenía llenas de sangre. Y dice, tú ya no vas a arrancar más garbanzos. A él le sentó mal verte con las manos ensangrentadas arrancando garbanzos y dijo, tú no arrancas... Tú ya no arrancas más garbanzos. Tú no arrancas más garbanzos. Bueno. Pues volvió de Valencia. Llegaron las navidades. Y fuisteis los dos a trabajar a la aceituna. Bueno, y un sábado después de que tu padre... Porque él trabajaba en la aceituna con tu padre. Con mi padre estuvo trabajando. O para tu padre. Sí. ¿Tu padre le paga el sueldo? Le paga el sueldo. Y te dice... Le paga la... La semana. Lo que había estado trabajando con él es que ganó 5.000 pesetas. Y entonces con aquellas 5.000 pesetas dice, venga que nos vamos a vivir juntos. Y le sobraban 4.000 de las 5.000. Y nos fuimos a Jaiz. Mañana nos vamos a escapar. Le dijo... ¿Cómo se duerme el día anterior a una fuga de la familia? Yo es que esto público lo han pensado. No sé. Tú te has acostado y dices, mañana me fugo yo. Y estás así acostado. Y dices, la madre que me parió. Que es que mañana me voy de mi familia. Y veremos cómo reacciona toda esta tropa. Pero tú no podías ir a ningún lado sin tu hermana. No. Tenía que llevarla. Había que hacer un plan que eliminase a la hermana. Entonces había un foso en el pueblo lleno de cocodrilos. Eh, os gustaría que fuera por ahí la historia, eh. ¿Cómo va a haber cocodrilos en Jaén, Leche? Bueno, y entonces él piensa, ¿cómo nos libramos de la hermana para huir? ¿Llevabas equipaje? No, lo he puesto. Es que son unas fugas de los chinos, eh. Es que no llevan de nada para fugarse. Él no llevaba tampoco nada. Nada, lo he puesto también. ¿Cómo os librasteis de vuestra hermana? Mandándola por pipa. Claro, es que la fuga va en función del presupuesto. Si eres una persona con posibles, vete a por ibérico. Pero si no tienes pipas, que era lo que se estilaba. Claro. La niña se va por las pipas y ¿qué hicisteis vosotros? Y atrás nos fugábamos nosotros. ¿Salisteis corriendo? Pidíamos un taxista que había venido de Guadalhurtuna a traer a unos muchachos a la discoteca. Venga, a llevarnos a Jaén. Porque es que no había ni taxi. Cuando a mi hermana la despistamos, no había ni taxi en el pueblo. Y entonces uno que llegaba de Guadalhurtuna... Pero no teníais concertado el taxi, ni sabíais que iba a venir. Nada, nada, nada. Bueno, no hubiera pasado nada. Si viene la niña y te pilla porque no hay taxi, te come las pipas. Claro. O sea que no estaba la cosa todo perdida. Claro. Muy bien. Tuvimos suerte. Os fugáis y os vais a Jaén, a una residencia, a un hostal de estudiantes. Sí. Allí, cree que fue ella allí, ella estuvo buscando y no la encontró. Por lo visto, allí la perdió, la virginidad. No, no la encontró. Se vino sin ella, por lo que fuera. Eso fue el sábado y el domingo para acá. El martes. Tuvimos tres días allí. Tres días en la residencia. Bueno. Llegaste, no te atreviste a ir a tu casa. ¿Dónde fuiste primero? A la casa de mi hermano. ¿Qué te dijo tu hermano? Que no te preocuparas, que no pasaba nada. Que no tengas miedo, que bajes, que papá te está esperando. Papá te está esperando. La frase que estabas deseando oír. Baja, que no te pasa nada, que papá te está esperando. Llegaste llorando que te ahogabas de llanto y de no saber qué decir y hacer. Y tu padre se puso a llorar y te dijo... Mi padre lloraba más que yo ya. Dice, hija mía, es que estabas muy mal en tu casa. No, papá, pero me gustan los hombres, papá. Claro. Si yo no tengo nada contra usted, pero... Es que le está muy bueno, papá. Palpelo, palpelo. Total. Os tuvisteis que quedar a vivir con tu padre. Sí. Así hasta que él encuentra trabajo y se casan. ¿Qué edad tenían cuando ha sucedido todo esto? ¿Esto en la mente de quién se ha preparado? Una cría de 18 años y un muchacho de 19 años. Bueno. El cura les casó al amanecer. Sí. Por haberos escapado. A las 8 de la mañana. No se permitió que fueras vestida de blanco. No. Ni celebrarlo por haberte dado la fuga. Claro. Muy bien. Como ven ustedes, hay pocos encuentros, pero son todos muy satisfactorios. Sí. Bueno. ¿Tú no sabes si tu suegra fue a la boda? No sé, ¿no? No lo recuerdas. Porque ella se enfadó mucho, no lo recuerdo. Bueno. Ella se enfadó mucho. Primeros años de casado buenos, pero hay que decir que desde el principio tú supiste que tu marido no tenía hora. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Porque a él le gustaba pararse con los amigos, a tomarse sus vinillos y... ¿Colaboraba en casa? Él trabajaba, con lo que él trabajaba, comíamos. Pero digo, ¿él ayudar en casa o con los niños? No, con los niños no. Nada. Ella dice a lo suyo. Él era el que traía el pan a la casa, pero que no... Trabajo, bar, pero nunca fue problemático. No. Nunca te dijo nada feo, ni se metió contigo, ni nada. Que él, como mucho, se llegaba bebido, ¿qué hacía? Pues hacerme caricias, muy cariñoso conmigo. Se ponía cariñoso. Se ponía muy cariñoso. Bueno, pues mejor así, no público. Claro. La pena es que tenga que beber para ponerse cariñoso. Eso. ¿Vale? Pero, esta señora dice, nunca le dio jaleo. Y van a ver que era un hombre curioso, un hombre singular, porque sí que era un hombre machista, como todos, pero luego tenía detalles que parecía que no... Era un hombre que siempre se acordaba de las fechas. Sí. Que siempre tenía un detalle contigo. Siempre, siempre. Mi santo, mi cumpleaños, los reyes, el día del enamorado. Y él podría salir entre semana, pero público, miren qué curioso, sábado y domingo, sagrado para vosotros. Era sagrado para su mujer y su hijo. O sea, al revés un poco que todo el mundo, ¿no? Eso era sagrado. Bueno, pero dice ella, a pesar de todo, la bebida le afectó tanto que puedo decir que le ganó. Le ganó la batalla. Sí. Y yo pasé de ser su mujer a ser un mueble. Ya no fui nunca su mujer. Se trasladaron a vivir a Jaén y decidieron montar un mesón. Sí. Un mesón que, como tú tenías buena mano para la cocina y él se ocupaba de la barra, funcionó. Pero hay que decir que se empieza muy joven a encontrar mal y os tenéis que hacer cargo del negocio, tus hijos y tú. Sí. ¿Y con qué edad estaba jubilado y enfermo gravemente? Es con 40 años. Se puso ya enfermo. Madre mía. Con 40 años. ¿Le puedes decir al público qué hacía él a pesar de estar gravemente enfermo del hígado y a tener problemas de pulmón, qué hacía él? Pues beber vino. ¿Beber? Y sabe a su vinillo. ¿Y le puedes decir cuánto fumaba al día? Cuatro paquetes de tabaco. Público, cuatro paquetes son 80 cigarros. Si tú estás despierto 16 horas, suponiendo que te hayas echado en la cama 8 o 7, pues calculen ustedes. Estamos hablando a una cantidad de cigarros por hora, quiten las comidas, quiten... Pues este hombre tenía que fumarse cuatro y cinco cigarros por hora. Vaya. ¿Vale? Unas horas más y otras menos. No le pongáis todo en una hora, leche. La gente se ha empeñado en quemar, no han echado las cuentas, pero más, más, más. Muy bien. Llega un momento en que esta señora se limita a trabajar. Sí. Dices que pasaste a ser una máquina de más de... Yo ya me sentía un objeto para trabajar y ya está. ¿No podíais tener relaciones? Claro, ya no teníamos relaciones, enfermos, pues yo... Ya para cuidar a mis hijos, para cuidarlos ahí, para el negocio y para mi casa. Yo ya era como un objeto, yo ya no tenía ilusión. Pero tú dices, ¿nunca se dejó ayudar? No. ¿Por qué? Ella no quería ir al médico. Ella decía que ella no era al médico. Pero tus hijos también insistieron. Sí, hijos también. ¿Y qué decía? ¿Por qué no quería ir? Porque ella se le metió aquello en la cabeza, decía que no quería ir, que... Nunca dejó de beber, pero sí abandonó el tabaco porque ya es que se ahogaba un año antes. Sí, ella abandonó el tabaco porque ya vio que no podía. Cuando le apretaba a toda la familia decía, sé que me voy a morir, dejarme que yo haga lo que me dé la gana. Y ante eso, público, ¿es fácil ya seguir hablando? Ya te tienes que resignar, le dices, si eres consciente. Le convencen, le enredan y le llevan al médico. Y el médico le vio y ¿qué te dijo? Que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Porque no hay solución. Y lo que le queda, pues que viva como quiera. Vamos a ver, tuvo varios ictus. Estuvo ingresado en la UCI y estando en la UCI tenía estas cosas que tenía tu marido. ¿Le dijo a tu hija? Que regalo de tu madre. Encarna, que no te se olvide regalo de tu madre. Porque lo enterremos mi santo. Y entonces quería darme regalo el día de mi santo. Muere con 54 años y es esta señora, al cabo del tiempo, conoce a un hombre que empezaron una relación de amistad. Tú sin pensar jamás que esto podía pasar a mayores. Sí, porque yo era una amistad, un amigo. Como yo siempre me juntaba con los amigos de mi hija. Siempre iba con gente joven. Y él conocía a mi hijo, a mi marido lo conocía también. Digo, bueno, pues esto es una amistad. Pero él quiso algo más. Y ya, pues... Comenzó la relación, la formalizasteis. Sí. Y habéis sido pareja. Hemos sido pareja durante seis años. Tus hijos, te pregunto, ¿que alguno de ellos era mayor que tu pareja? No, más o menos. Por la misma edad. Sí. ¿No se molestaron? Sí. ¿No se preocuparon o no te dijeron mamá? A ella no les pareció bien la relación esa. ¿Pero cambiaron de idea cuando le trataron? Cuando ya vieron que nosotros éramos felices, que nos llevábamos bien, que estábamos a gusto ya, ellos muy amigos de él. La gente público, imagínense, una señora que ha quedado viuda y él tiene 18 años menos, eso lo tenemos que despellejar bien despellejado. Eso, Gloria Bendita, para cuando están las señoras al fresco en la calle y pasa la pareja. Digo, ¿dónde va la zanguanga? Que podría ser su madre. No, se dará cuenta que va haciendo el ridículo, qué pena. Yo conocía a su madre, era una santa, pero ella... Eso vosotras, no, en vuestro pueblo, pero en otros pueblos. Ah, en el vuestro también. Amigo. No, por fin alguien. Y luego dicen, ¿pero por qué la gente se enfada si una mujer coge un hombre más joven? Incluso a mí me han dicho, que he dicho en algún programa, es todo lo contrario. Yo por mí, genial que la mujer, cuanto más joven sea el hombre, más posibilidades tiene de ser feliz, en algunos sentidos por lo menos. Sobre todo, ella dice que se sintió mujer, se sintió querida, que ha sido más feliz que lo había sido en algunas partes de su vida. Bueno, ella dijo, lo que pueda vivir con él lo voy a disfrutar y no voy a hacer caso de las opiniones. Empezaron a convivir. Lo que pasa es que ella notó que él pasaba mucho tiempo paseando a la perra. Sí. Demasiada perra. Y dijo, no me está gustando a mí esta cantidad de perra que hay ahora mismo. Sí. Y empezó a pensar que tal vez se debiera esta frecuencia, este querer sacar el animal público. ¿Ustedes sospecharían de alguien que quiere sacar un animal a pasear antes de irse al campo que va a estar suelto el animal todo el día? ¿Eh? O sea, que no va a un piso, ni va a un barco, ni va a un avión, que va al campo. Y dice, espérate que lo saco dos horas, que haga sus cosas. Pero si vamos ahí a tres kilómetros y va a estar todo el día. En fin. La señora creyó que ahí había cosas que no le gustaban. Él no tenía, dice ella, atenciones que antes sí tenía con ella. Y sin comerlo ni beberlo, la relación terminó después de ocho años juntos. Recogió su ropa y se fue. Lleva ocho meses sola. No le gusta esta situación. No la sobrelleva. Y hoy está aquí con la intención de conocer a un hombre de buen corazón, que sea cariñoso, que procure que estén a gusto el uno con el otro. Y le gustaría que fuera, que aceptase, pues como ella es, como es lógico, que sea respetuoso, que ella dice que lo es, estar deseando viajar. Sí, me gusta mucho viajar. ¿De qué edad te gustaría que fuera? El señor. Pues de mi edad, más o menos. ¿Ya esta vez no más joven? No, no, no. Hombre, dos o tres años o cuatro más joven. Bueno, eso sí, pero ya tantos no. Hombre, tantos no, pero que si tú tienes 63 y se llama a un hombre de 60 o de 59. Sí, sí. Bueno, pues ¿por qué no? De 59 hasta 65. Un hombre, a ser posible, pues de Jaeno provincia, sin despreciar a nadie. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor luego se conocen y congenian perfectamente. O sea, que no tiene por qué ser estrictamente de ahí. Puede ser de cualquier otro sitio. Siempre y cuando se lleven bien, se agraden y se traten, pues ya se hablarían. Muy bien, pues vamos a hablar con el señor. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Francisco, en principio, felicidades por el programa, a ti y a todos tus compañeros. Pues muchísimas gracias, Francisco, muy amable. Muchas gracias. Nos encanta saber que os gusta y lo comprobamos todas las tardes. Así que esto es una suerte, una delicia. Muchas gracias. Te dejo hablando con Ángeles. Adelante, Ángeles. Francisco se llama. Buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes, Ángeles. ¿De dónde eres? Pues mira, yo soy de la provincia de Granada. Ah, mira qué es. Y voy a ir a la provincia de Jaén también. Qué cerquita. ¿Y qué edad tienes? Está de Jaén a 48, 49 kilómetros. Espera, espera, espera. ¿No quieres decir el nombre? El nombre de pueblo, no sé, prefiero decírselo a ella. Vale, vale, perfecto. Es que con la distancia que has dicho, a 48 de Jaén, ¿yedo por la carretera de Granada? Exactamente. Ya sé cuál es. Y no es Campo Tejar. No es Campo Tejar. Muy cerquita, muy cerquita. Ya, ya. Hace cuatro o cinco años pasó allí lo que yo no he visto en mi vida. Un golpe de viento frío en invierno y se helaron todos los olivos que daban en la ladera que daba a tu pueblo. Yo era aproximadamente nueve años, ocho, nueve años, ¿sí? Y quiero que sepas que tengo familia en tu pueblo. Ah. No te digo más. Y me está sonando tu voz mucho. Vamos a callarnos, que... Vale, vale. Venga, no, ahora en serio, que te va a preguntar la señora. Muy bien, Ángeles. Hola. Bueno. El motivo de mi llamada es la siguiente. He visto una mujer muy atractiva, guapa. Muchas gracias. Muy simpática, muy simpática. Muchas gracias. Me ha gustado y he salido el motivo de mi llamada. Muy bien. Muchas gracias. Ahora pregúntame... Pregúntale tú la edad, el estado civil. ¿Quién la tiene? Tengo 64 años. Muy bien. ¿Estado civil? Sostero. ¿Eres un hombre que pueda y le guste viajar? Pues sí, todo lo que podamos hacer, claro. Muy bien. Un hombre activo, un hombre que esté bien de salud, ágil y que esté activo, lógicamente, la señora supongo que querrá en todos los sentidos. Sí, gracias a Dios. Yo, para la edad que digo, yo creo que lo encuentro bastante bien. Estupendo. ¿Fumar, beber? Fumar, he fumado mucho, pero ahora hace unos cinco años aproximadamente que lo dejé del todo. Vale. Y beber, pues, uno va a seguir de vino comiendo y, claro, pues... Hombre, algo hay que beber. Bueno, un jugo libre, pero que no soy, no soy bebedor entre ellos, o sea, no soy... Vale. Pues, ¿tienes algún tipo de carga? ¿Cuidas de alguien? No, porque yo he estado mucho tiempo trabajando en Mallorca. Vale, no, pero no sabía, pues podías tener a tu padre, a tu madre o lo que fuera. No, pues, yo cuando creí a mi padre, pues, me vine para acá, para el pueblo. Sí. Y yo todo este tiempo estaba con mi madre, con mi vida con mi madre. Vale. Mi madre ya, desgraciadamente, falleció y yo me hice una casa aquí en el pueblo y vivo solo. Muy bien. Pues, Francisco, le damos el teléfono a Ángeles y ella te llama, ¿de acuerdo? Muy bien, Juan. Pues, un saludo. Buenas tardes. ¿Nas recuerdos allí? A mi prima socorro. Bueno, público, observen, tenemos con nosotros a una invitada que estuvo con nosotros hace tan solo 10 días que ya no viene igual, ya viene con otro talante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, Juan. Atención, viene de otra manera, viene con otra actitud, porque hoy tiene una cita. ¿De alguna manera, en algún sentido, te ha cambiado la vida? Claro, me ha cambiado, sí. Porque dices que ya hay alguien pendiente. Hasta ahora no había nadie pendiente de ti. ¿Por qué dices que las noches se hacen más cortas? Por el teléfono. Habláis mucho por teléfono, ahora lo podemos comprobar. ¿Viniste animada por, a ver si me sitúo... Cheli. La cuñada de tu nieto. De mi nieto. Muy bien. ¿Cómo te lo pasaste aquel día, aquella tarde con nosotros? Bien y mal, porque pasé unos nervios fatales, pero pasé muy bien. Dice que nunca le habían temblado las rodillas. Y que ese día estaba temblona de los nervios, de la situación. Bueno, tu familia, la inmensa mayoría, no tenía ni idea de que ibas a venir. No. Muy bien. Y menos en Uruguay. Y menos en Uruguay, pero público, que no es que lo cuente yo, lo va a contar ella. ¿Cómo es posible? Me cuesta creerlo, que tú no hayas avisado a nadie y te hayan visto en Uruguay. En Uruguay, mi nieta todavía. ¿Pero qué estaba haciendo tu nieta? ¿Estaba viendo Canal Sur en Uruguay? Mi nieta, a través de internet, llamó a mi hija y le dice, mamá, fíjate en tal... no sé cómo se comunican con eso. Dice que la abuela está en la televisión buscando novio. Público, por favor. No, no, nos reímos porque es una cosa increíble. Pero imagínense, hay una niña tecleando en el ordenador. 15 años tiene. 15 años. Pero quiero que se imaginen la cara de la nieta en Uruguay. Y tú estás mirando pantallas, tronteando y de repente ves a tu abuela. En la pantalla que está buscando compañero. Y mi hija le dice, no, será una persona parecida. Y le dice, ¿qué te crees que no conozco a mi abuela? Y era verdad. La niña se puso a gritar, mamá, mamá, la abuela, la abuela. Y mi hija a su hermano. Eduardo, Eduardo, ven, ven. Y mi hijo se asustó porque pensó que pasaba algo, que le pasaba algo. Y viene y le dice, ¿qué pasa, Estela? Y dice, ¿qué mamá está en la televisión? Que a tu novio. Que la mamá está en la televisión de España, que está allí. Imagínense que su madre no les ha dicho nada. No. Pero es que tu hijo pensó que te pagaban para hacer publicidad. Mi hijo le dijo a ella, para tranquilizarla, porque ella es muy nerviosa. Y le dijo, mirá, Estela, ese programa, porque mi hijo lo ha visto cada vez que viene. Y dice, no, mamá, dice, mirá, Estela, mamá está ahí porque es una propaganda que le pagan a ella. Y la dejó así. Y de tarde, después vino, porque estaba trabajando él. Vino a explicarle y le dijo, mirá, Estela, dice, mamá, este... Le preguntó ella cómo... Le explicó ella lo que había visto y le dijo, no... ¿Y qué te parece mal a ti? Y dice, sí, fíjate, mamá, que... Y entonces el Eduardo, mi hijo, le dijo, este... ¿Y vos no te quedaste viuda? ¿Y qué pasó? ¿No te buscaste pareja? Bueno, dice, mamá, le pasa lo mismo. Y ella le explicó que estabas buscando pareja con el mismo derecho que lo había buscado ella. Claro, le explicó a mi hijo, claro. Pero primero le dijo así para tranquilizarla, porque ella ya estaba... Recibió 35 llamadas, pero aquella tarde se llevó cuatro. No hizo nada más que entrar en su casa cuando ya empezó a llamar. ¿Llamaste al señor del directo o qué pasó? Sí, llamé. Sí, llamé a los cuatro. El señor del directo... No, no, no sé, no, no. Hubo un momento que te agobiaste porque hubo... Sí, en un momento me llamó siete veces. Una de las veces te llamó siete veces consecutivas en el transcurso de un rato. Después llamaste a un señor que se llama como tu difunto marido, Manolo. Sí, Manolo. El segundo, y muy bien. ¿De qué se habla la primera vez? De... Mira, de la primera vez... Hablamos... Me preguntó él cosa a mí, yo también, y me acuerdo lo que le... ¿Era viudo? Que era viudo, me dijo que tenía una niña, una hija. Una hija que estaba embarazada. Y... Cuando colgaste, ¿qué tal? ¿Qué sensación? ¿Cómo te quedaste? Y me pareció muy bien el señor. Bueno. Pues ella tan tranquila, pero cómo se va a imaginar. Ocho, no eran ni las ocho y media de la mañana. Suena tu teléfono. Ocho y media. Ocho y media. Te llama, estás aún frita, estás dormida, y te dice qué. Porque me llamaron tres y medio de Uruguay. Y hasta tres y media de la mañana. Una amiga, porque... Bueno, como se enteraron... Me llamaron tres y media de la mañana. Después... Claro, me dormí de mañana. Yo me levanto antes de las ocho. O a las ocho. Y ese día estaba así durmiendo y me llama un... ¿Un hombre? Sí. ¿Y que te dice qué? Que estaba en la entrada del Puente Genil. ¿Que está en la entrada del pueblo que he venido a verte? Sí. ¿Qué les parece? Ya, a las ocho y media de la mañana. Que no te has quitado ni la redecilla, ni los rulos, ni te has hecho la raya. ¿Qué hiciste? Y me levanté y fui hasta ahí a... No tienes una cita nunca y la primera a las ocho y media de la mañana. Sí. Y me fui a en... Me fui y le pregunté en qué color el coche en que había venido. Me dijo que era un negro. Que era negro el coche. ¿Qué tal el hombre? Buena impresión. No, bueno, señor. Un señor bien, sí. Se veía... ¿Estuviste comiendo? ¿Comiendo y paseando por el pueblo? Sí, conociendo el pueblo. Bueno, ese primer día ya le pareció a ella que iba con exceso de velocidad, puesto que ya se quería quedar en tu casa. Sí. Bueno, público, eso ese día, al día siguiente estaba en el pueblo. Otra vez. Bueno. Sí. Te dijo, voy temprano y tú ya esta vez le paraste los pies. No, yo le dije que no, que yo tenía cosas que hacer. Le dijiste, si vienes, vienes a mediodía. Sí. Te daba apuro decirle que no. Y al tercer día vino otra vez. No, le dije que no al tercero, ya le dije que no, pero el cuarto volvió a venir. Bueno. Es cuando vuelves a hablar con Manolo y esta vez, ¿cuánto dura la conversación con ese Manolo? Con Manolo el otro día hablamos de la dieta a las dos menos cuarto. Hablaron de todo, hasta de recetas de cocina. Ya empezaron las confidencias y a verse cómodos el uno con el otro. Y dice ella, yo ya me di cuenta que Manolo era un hombre distinto a los hombres que yo había tratado. Sí, sí. Ya te empezó a agradar. Por paciente y por tranquilo. ¿Esto te gustó a ti? Sí, y tiene dos perritos y un gato, así que los animales me gustan. Esa noche te acostaste, dices tú, de otra manera, te sentías de otra manera. ¿Por qué? Sí, porque sentía como una pacho que se quitaba. Ya pensabas de otra manera. Ya no te parecía tan alejado la posibilidad de conocer a Manolo, ¿no? No. Bueno. Me había gustado mucho el hombre, dice esta señora. Y empieza, llevan hablando algo más de una semana. Y una de las cosas que más te ha gustado de Manolo es la forma tan original que tiene de darle las buenas noches a su hija. ¿Cómo le da las buenas noches? Sí, la hija es lo cariñosa que es, que todas las noches, yo digo, eso es digno de, quien lo llama por el walkie-talkie, lo saluda, le dice buenas noches. A ver, él tiene un walkie en su casa. Sí. Y ella, otra en la suya. Y se habla por walkie. Lo saluda el papá. ¿Y tú qué pasa? ¿Estás hablando con él y escuchas las conversaciones? Sí, que lo saluda. ¿Hay alguien aquí que hable con su hija por el walkie-talkie? No. Al autobús, Antonio, acompaña a esta gente. Bueno, o sea que le gusta el tema, soluciona ese problema de comunicación con el walkie-talkie, ¿no? Sí. Yo hago lo mismo con Eva. De hecho, voy a probar. Bigote grande llamando a bigote depilado. Cambio. No es bigote depilado, perdón. Mi bigote está perfecto. No necesita ser depilado. Dígame, bigote grande. Cambio. Vamos a ver. Jura. Van a traer una biblia. ¿Vale? Y vas a jurar encima de la biblia que tú no te has depilado el bigote. Cambio y corto el bigote. Nos vamos a llevar muy mal. Bigote grande. Cambio. No contesto. Cambio. Cambia y corta el bigote. ¿Qué quiere, Juan y medio? ¿Quién le da a este cacharrito para que esté este hombre entretenido? ¿Qué quiere? Cambio. ¿Os gustan los walkies? Antonio, dale un walkie a cada uno de los que ha venido o que hablan entre ellos. Bueno. A ver. Hablando bigote gordo para bigote depilado. Quiero saber, por favor, si es verdad que se comunica ese hombre con su hija a través de walkie. Cambio. Voy a preguntar, no me llamo bigote depilado. Gracias, cambio. Quitando ya lo del bigote depilado. ¿Qué es esto del walkie? No, mira, es que ella vive, mi hija vive en la planta de arriba. No la oigo, compañeros. La casa tiene dos plantas. Sí. Entonces, por el móvil, pues tú sabes, pues entonces toda la semana tiene que estar cargando el móvil. Entonces me compré un walkie tarque, pues yo siempre he tenido walkie tarque en los trabajos. Entonces me compré un walkie tarque, ella tiene otro riba, y entonces cuando necesito algo, o ella necesita algo, papá, mira, o mira a ella, y ya está. Para cualquier cosa. Claro, porque es que los móviles tienen que estar aquí, están tele... La llamada, por mucha tarifa plana. Ahí está. No, y comodísimo, le das un botoncito y ya está. No, un walkie, te hacen como este pequeño, te hacen ya. Por lo que veo, tu hija es tu apoyo fundamental. Ella sí, mía, sí, mía, es todo para mí. Por lo visto, además, no ha podido acompañarte porque está embarazadísima ya. Porque está embarazada y entonces, tú sabes, la embarazada tiene que estar parando mucho porque se orina mucho. Y está muy fatigosa ella y además también le daba corte de ponerse las cámaras. Pero a pesar de esto, es que ella va a parar, te orina mucho. Sí, sí, que está incómoda en el viaje. Está incómoda y ahora, pues, quedo llorando cuando me vine para acá. Claro, le habría encantado acompañarte, pero seguro que está pendiente. Esto está pegado a la tele, bueno. Bueno, Juan y medio, bigote grande, ¿se ha enterado usted de las preguntas a Manolo? Cambio y corto. Atención, bigote gordo recibiendo llamada, pero no sé si es de bigote depilado. Por favor, confirmando. Cambio. No, no es de bigote depilado. Cambio. Estoy hablando con Moranco 1, Moranco 1, llamando a Moranco 2. Que alguien le quite el walkie a este hombre, por favor, cambio. A mí me dejáis esto y lo flipáis. Aquí queremos saber si es cierto que llevas el traje de crochet. Cambio. Podemos confirmar que llevo el traje de crochet rojo. Cambio. Vale, pues, dejamos por ahora la comunicación aquí. Bigote gordo anula comunicación con bigote depilado. Cambio y corto. Cambio y corto, cambio y corto. Bien, vamos a ver. Ya has escuchado a este hombre, confirma lo que tú decías. ¿Crees que el destino lo ha puesto en tu camino? ¿Por qué dices eso? Porque qué casualidad. Que el nombre de... De tu marido sea el mismo que tiene. Algo más alto que tú. Te ha dicho que es un hombre que no tiene mucho pelo, que está algo rellenito. Y aunque parezca mentira, estáis de acuerdo en un montón de cosas. Por ejemplo, en el tema de los animales. Los dos tenéis animales. Los dos sois muy caseros. El baile no os vuelve loco, pero sí os gusta salir de vez en cuando. Os gustan los viajes. ¿Le has propuesto que te acompañe a Uruguay? Sí, yo le dije a él, me dijo que le gustaría. Bigote gordo llamando a bigote depilado. Cambio, ¿me recibes? Le recibo. Aquí, no, bigote depilado no, que no me líes. Has picado, vamos a publicidad. Eres bigote depilado. Cambio y corto. Es increíble, pero desde 12 euros al mes puedes disfrutar de un colchón triple Natura Plus. Esto es el Ferrari de los colchones, pero mire qué maravilla. Y no solo por fuera, lo importante, por dentro es aún más increíble, hasta el punto de haber sido catalogado como sumamente cómodo. Recuerden que es el nivel más alto de confort y al que no había llegado ningún colchón en los últimos cinco años. Y es que este colchón se adapta perfectamente a cada curva de tu cuerpo. Y claro, así el confort es que es total. Pruébelo, pruébelo y luego ya me cuenta, porque lo puede probar. Tiene 14 días para hacerlo. Verá como ya no va a querer otro. Además, notará que la temperatura es perfecta, porque el colchón se ventila con su propio movimiento. Así, ni el frío ni el calor le van a despertar. Todo un Ferrari, por decirlo de alguna manera, ya se lo decía yo, pero ¿a qué precio, señores? Eso es lo importante, es suyo desde solo 12 euros al mes. Y claro, usted no paga ni intereses, ni gastos de envío. Todo son facilidades, reconózcalo. Hay oportunidades que no se deben dejar pasar. Y esta es una de ellas, llame, porque le van a informar personalmente y además sin ningún tipo de compromiso. El teléfono es el 900-842-454. Lo repito, 984-24-54. Gratuito. Este jueves. Muchas gracias. Les recuerdo, estamos a punto de propiciar un encuentro, una cita entre esta señora, Elsa, y un caballero que utiliza el walkie porque su hija vive en el piso de arriba, en el piso de abajo, y Elsa y Eva manejan muy bien el walkie y voy a organizar ya todo esto. Eva, el conejo está ya en la madriguera. Cambio. Pero qué conejo, ni conejo, ¿qué dice? Cambio. Ay, madre mía. Bigote depilado, por favor, presta atención. Es una manera de decir que Elsa ya está en la mampara, el conejo está en la madriguera, es una clave. Venga, cambio. Pero entonces, ¿qué quieres que haga bigote depilado hablando? Con el conejo, ¿lo saco a la mampara? Es decir, a la madriguera. Cambio. A ver, el conejo ya está en la madriguera, pasa tú el gato a la talega. Cambio. Ahí vamos pasando el gato a la talega. Pasando el gato a la talega, cambio. Pasando el gato a la talega. Aquí vengo, aquí vengo. Aquí está el gato, aquí la talega. Aquí está el gato, aquí la talega. Aquí está el gato. ¿Cómo ha sido? Bien. Cuidado, es que me creí que le caga bien el salón. Ah, no, no, he hecho todo eso. Que se escuña el gato antes de entrar a la talega. Te dejo, Manuel. Te dejo tranquilito con Manuel y con él, adiós. Cambio. Adiós, Eva, cambio, cambio. A ellos, por si tienen que hablar, van. Por si tienen que hablar. Toma, por si tienes que hablar con él. No, hombre, ¿con quién me he hablado yo ahora con esto? Bueno, lo que me interesa. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. ¿Qué tal es esto de hablar con una mujer que te agrada? ¿Cómo lo llevas? Hombre, muy bien. A lo mejor me sé. ¿Te encuentras mejor? Mejor, mucho mejor. ¿Ayuda? Claro, tela. Bueno. Vértelo. Yo no sé si habéis hablado de futuro, si hay una inmediatez. Tú le dijiste de broma que voy con la maleta. Sí, yo no, le dije, te lo dije a ella, digo, tráete la maleta para yo para la duana y medio. Le dije eso. Ella te dijo con calma. No, con calma, claro. A ti te daba un poco de apuro venir al programa, pero si a ella le hacía ilusión, tú dijiste... Sí, a mí me daba corto de venir, la verdad. Bueno. Pero ya no, ya estoy tranquilo. Ahora mismo... Perfectamente. No hay nada que te haga. Nada, nada. Dice, cuando se retira la mampara, veremos lo que pasa, pero dos besos no se los quita nadie, ha dicho este hombre. No, los dos martillazos no se los quita nadie. Eso no se los quita nadie. Eso no se los quita nadie. Muy bien, ahí están esas dos personas que se van a conocer, pero ustedes saben que previamente hemos de saber, y además hoy, muy gratificante, alguna de las noticias que nos llegan con la actualidad. Adelante. Pues muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes, señores. Arrancamos el tiempo de actualidad, ese tiempo para la sonrisa. Vamos a contarles esa buena noticia un poquito después, pero tenemos que arrancar con esa actualidad informativa que nos pide paso desde Cádiz, porque hoy ha comenzado allí mismo, en Cádiz, un caso que, en su momento, en el año 2013, cuando se dio a conocer, conmocionó a toda la sociedad gaditana. El motivo es que, según el relato del fiscal, fueron nada menos que 30 los niños que, en el año 2013, se decidieron a denunciar abusos sexuales y abusos físicos por parte del que, en aquel momento, era el director del colegio de Salesianos en Cádiz. Se da, además, la circunstancia de que este director, que dicen los niños cometía los presuntos abusos en su despacho, además, era en aquel momento y sigue siendo sacerdote. En total, son esa treintena los niños que han contado los delitos de los supuestos abusos y son niños que tenían todos, en aquel momento, entre 12 y 14 años. Hoy, esas son las imágenes del comienzo del juicio. Javier Ronda, que lo ha seguido con mucho detenimiento y nos puede contar, este hombre al que acusan de los abusos, el sacerdote, ha hablado en el día de hoy y qué ha dicho. Y ha negado los hechos de los que se le acusaba. Ha dicho que en ningún momento él abusó sexualmente de los que fueron sus alumnos. Ha dicho que él era como un niño entre los niños y que todo era como una tendencia educativa, como si fuera una intervención para ayudar a estos pequeños que se encontraban y que tenían en algún momento conflictos y que, al final, se han aprovechado de él en todo momento. Sin embargo, el fiscal, en el escrito de acusación, en lo que es el inicio del juicio, en el arranque de esta jornada, ha dicho que todo comenzó en el verano del 2013, cuando una treintena de los que fueron sus alumnos, que tenían edades comprendidas entre los 12 y los 14 años, le denunciaron. ¿Y por qué le denunciaron, según el fiscal? Porque les ofreció golosina, dinero, jugar con su tablet, incluso siempre con el pretexto de que fueran a su despacho. ¿Y allí qué ocurría? Lo ha explicado el fiscal hoy al inicio del juicio. Pues le daba incluso algunas pequeñas palizas. Había algunas agresiones que iban subiendo de intensidad, además de ciertos juegos sexuales que también se iban incrementando a medida que iba conociendo y teniendo confianza con los alumnos. De todo esto, ha tachado hoy el sacerdote y ha dicho algo importante en su defensa, que son calumnias en todo momento hacia él. Pero la realidad es que él se enfrenta a 12 delitos de abuso, se enfrenta a 39 años de cárcel y algo que nos ha sorprendido mucho de su declaración. Diste este hombre que lo que él se ha dedicado simplemente ha sido a jugar como un niño más con esos niños, que esto es un método educativo que él ya en otro centro del que viene anteriormente lo venía empleando y decía que además con mucho éxito para motivar a los niños a estudiar. Sí, como un niño ha llegado a decir en el juicio, él ha sido director de otro centro de los salesianos en Badajoz. He dicho que allí ponía en práctica estas tendencias educativas que eran muy cercanas, que las puertas de su despacho siempre estaban abiertas y que todo se trataba para ayudar a los niños problemáticos. En cierta medida para que no fracasaran en los estudios, para que pudieran tener un porvenir y siguieran hacia adelante. Desde luego esto parece que no ha sido así después de lo que se ha conocido por parte del fiscal en el juicio de hoy, donde ha vuelto a insistir que las denuncias están fundadas en todo momento hacia él. Desde luego si estos abusos sucedieron, no lo decimos nosotros, lo tendrá que decir la justicia. Normalmente cuando ocurren siempre esas puertas cerradas, siempre es el despacho, es difícil sacar estos casos a la luz, pero es significativo cómo pudieron salir a la luz todas estas cantidades de casos una madre, como casi siempre público sucede, fue la que estaba ojo a visor, la que estaba pendiente y la que hizo que todo se destapara y se descubriera lo que dicen los niños que allí sucedían. Un WhatsApp, una vez más ha sido un aviso a través de la nueva tecnología que le mostró la madre, se le mostró el hijo a su madre y que le llevó a pedir una cita, esta es la teoría y lo que se ha esgrimido por parte de los denunciantes al propio despacho del director y a pedir explicaciones en cierta medida de lo que estaba pasando con su hijo. Según este relato de la denuncia, el director dijo algo así como, ¿qué le vamos a hacer? Y si me tengo que ir, pues me tendré que ir. Pero fue siempre según este primer denunciante, que fue uno de sus alumnos a través de los padres. ¿Y qué ha dicho hoy el acusado? Pues algo totalmente diferente. Ha dicho que esta madre y un tío, bueno, tenía un grupo de rock satánico y que allí le golpearon cuando fueron a su despacho y en su línea de defensa ha llegado a decir que le indicaron en el despacho que no hay más iglesia que la que arde, que era un niño ateo y que, bueno, esta es un poco la conflictividad que tenían con él en base a la denuncia que fue la que arrancó el caso. En cualquier caso nos quedan muchas jornadas de juicio, seguiremos muy pendientes a este caso. Igual que estamos muy pendientes de qué ha sucedido con un hombre de 75 años, de Santiponce, que está desaparecido desde el pasado lunes. En fin, les hablamos de Isaac Penko Vázquez, ese hombre que ven en pantalla a su familia, como pueden entender, está absolutamente desesperada. Y mi compañera Isabel Limón ha querido hablar con la familia para saber qué sucedió en aquella jornada de lunes y a ver qué datos podemos aportar para encontrar al hombre que ven en pantalla. Pues ya han pasado tres días de la desaparición de Isaac y su familia está desesperada porque no tiene ningún tipo de noticias. Lo único que saben es que la última vez que le vieron fue aquí, justo en el lugar en el que nos encontramos, en el centro de salud de cama. Su familia continúa la búsqueda, pero han hecho un alto para estar hoy con nosotros. En concreto está Macarena, su hija Macarena, muy buenas. Decíamos que su padre lleva tres días desaparecido, en concreto desde el lunes por el mediodía. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo salió el de casa? Pues el lunes a mediodía, después de comer, se sentó en el sofá y bueno, salió, salió. Un horario que no es habitual en él, cogió su carterita con el poco dinero que lleva, su tarjeta de la Seguridad Social, su medicamento anotado, en fin, una gorra que él siempre lleva, pues la dejó en casa. Y bueno, nos pareció raro y empezamos a buscar desde ese mismo momento y no lo encontramos. Y a las siete y media, cuando vimos que no aparecía, dimos parte a la Guardia Civil y desde entonces pues se la ha estado buscando. La preocupación es por eso, él padece de corazón, tiene arritmia, toma sintrón, pero vamos, que el problema de cabeza y eso no tiene nada, ni Alzheimer, ni nada de todo esto. Era algo que no solía hacer él habitualmente, él siempre avisaba cuando iba a salir a donde iba, ¿no? Claro, él siempre salía, siempre avisaba, primero porque por la mañana salía siempre un poco a dar un paseo y por la tarde, pero ya no a esa hora, sino a las siete o siete y media. Macarena, hemos dicho anteriormente que este fue el último sitio en el que lo vio en concreto unos chicos que lo trajeron hasta aquí. ¿Cómo, cuéntame, cómo fue esa última vez que lo vieron? Pues unos chicos parece ser que se lo encontraron en una zona determinada de aquí de cama y lo acercaron aquí al ambulatorio. Al parecer le costaba trabajo caminar y estaba desorientado y claro, los chavales lo dejaron pensando que iba a entrar en el centro de salud, pero no entró, se fue. Macarena, él nunca había pasado en una situación así, él nunca se había ido de casa sin avisar. No, 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 para nada, nunca, nunca. ¿Se había despistado en algún momento? No, no, así de no saber dónde estaba y ese tipo de cosas, no, claro, para nada. ¿Y físicamente, cómo es su padre? Físicamente, bueno, pues un hombre de estatura media, de piel clara, rubito canoso, delgadito, vamos, sí, no estaba gordo. ¿Y qué ropa llevaba puesta en el momento de la desaparición? Pues llevaba un pantalón de chándalo oscuro y un jersey con el fondo en beige y rayas marrón. Macarena, nos consta que tanto la familia como los efectivos están buscando, ¿cómo se están organizando esas búsquedas? Bueno, la Guardia Civil en todo momento se está portando estupendamente, está haciendo su trabajo y bueno, nosotros particularmente dentro de lo que podemos, los familiares más directos, en fin, todo el mundo que puede, pues estamos colaborando como podemos. ¿Por qué zonas estáis buscando más o menos? Primero se buscó por Santiponce pensando que podía estar por allí y ahora ya pues en Cama, que es el último punto donde se le ha visto. Incluso me habéis contado por Guillena porque parece ser que alguien apunta que ha podido ver a alguien por allí, ¿no? Bueno, sí, pues se han publicado muchas cosas en Facebook que no son ciertas, que no entendemos por qué se ponen, pero bueno, es una posibilidad, claro, son pueblos cercanos de por aquí. Como ahí está la posibilidad que desde Cama paran los autobuses que tiran para Guillena, lo mismo en su demencia que tiene ahora mismo, ha podido coger un autobús y tiran queriendo ir para Santiponce o algo y ha llegado hasta Guillena, a aquella parte. ¿Él llevaba dinero como para poderse montar en un autobús y desplazarse? Sí, llevaba unos 20, 30 euros como mucho y un bonobús, que es lo que suele llevar encima. También lleva nuestros teléfonos encima siempre, por desgracia no lleva móvil, porque él nunca quería móvil, nosotros le hemos insistido, pero él nunca quería llevarse tecnología moderna y, vamos, lleva algún dinerito, pero no un dinero para llegar muy lejos, vamos. Estáis ya desesperados, decíamos, porque la falta de noticias, me imagino que será totalmente una incertidumbre la que estáis viviendo, cómo os está afectando todo esto anímicamente y sobre todo Macarena, su madre, ¿no? Sí, hombre, mi madre lo está pasando muy mal, igual que todos nosotros, porque estamos muy angustiados en no saber dónde está, cómo puede estar, por la noche, no se toma la medicación, que eso es fundamental para él. Entonces, claro, estamos preocupadísimos. Y el que no aparezca, el que, no sé, que nadie ya lo ha visto, no sé, estamos angustiados. Pues todas aquellas personas que puedan aportar alguna información sobre el paradero de Isaac, que lo haya visto, puede hacerlo poniéndose en contacto con la Guardia Civil en el 062. Pues esperamos esa colaboración ciudadana para que pronto pueda volver la sonrisa a la familia de Isaac. Una sonrisa como la que, afortunadamente, nosotros podemos dibujar en la tarde de hoy. Estamos de enhorabuena porque el próximo día 1 de junio es el día del donante de órganos y tejidos. Y la Coordinación Sectorial de Huelva y Sevilla, que tiene que ver con los trasplantes de órganos, ha decidido que sea este programa, la tarde aquí ahora, merecedor de un nombramiento como Coordinador Honorífico de Trasplantes y Tejidos. Consideran que la labor que estamos haciendo en la sección de actualidades de hace tantos años ya, en esa difusión para que todos ustedes entiendan que deben ser donantes de órganos y regalar vida, merece ese nombramiento honorífico que nos hemos convertido en Coordinadores Honoríficos de Trasplantes y Tejidos. Así que con esta buenísima noticia, Juan, para nosotros no puede ser mejor, damos paso ya a ese encuentro que estarán súper nerviosos, como siempre. Muchas gracias, Laura. Sí que tengo que decirles que para nosotros, de verdad, sí que es un honor que alguien que se dedica a salvar vidas, que coordinan todo este tipo de procesos tan complicados y que requieren la intervención de tantas personas en condiciones a veces extremas, de nocturnidad, de traslados en aviones, que además se establecen pasillos aéreos para que nadie pueda entorpecer la llegada de estos órganos, que hay personas que ya están en el quirófano en disposición de recibirlo, mientras el órgano no ha salido de la otra ciudad, del otro hospital. Es un mundo tan complejo, tan maravilloso, que esa gente se acuerde de nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Lo seguiremos haciendo, pero además de corazón, de forma muy sentida, apoyando a esos profesionales que están por la salud de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Nos sentimos muy honrados. Bien, pues aquí está esta pareja, que les recuerdo, no se conocen, se han citado por primera vez. ¿Me vas a permitir soltaros si sois tan amables? La pareja de la huericina. Ahí está, pues casi, casi. Y ya sí que es verdad que podemos retirar esa mampara para que os veáis por primera vez. Muy bien, muy bien. Muy bien. Mientras ellos se besan y se saludan, nosotros vamos a recibirnos de Alfarnate y nos ponemos ya en contacto con nuestro compañero Modesto. Gracias, Alfarnate. Buenas tardes, buen viaje. Modesto, buenas tardes. Vamos un poquito tarde, perdón. Juan, no te preocupes, mereces la pena por lo que has dicho. Felicidades a todo el equipo de la tarde, a ti en primer lugar, a Guillermo, a todos. Es un honor. Por esa distinción como coordinadores honoríficos de trasplantes de órganos y de tejidos, por vuestra labor divulgativa en favor de la promoción de las donaciones. Es lo menos que podemos hacer. Y bueno, oye, por cierto, una pregunta que quería hacerte, Juan. Al final, ¿el mixto lobo le mordió a Manu o no lo mordió? No le mordió, no le mordió, pero se... No le mordió, estaba asustado. Pero estaba... Tiene fobia, de verdad. Tiene... No soporta que haya... Me pasa como a mí. Yo, los hijos de perra, cuanto más lejos, mejor. Pomada, pomada para ellos. Oye, me encantó esa frase. ¿Por qué noticia que se trate bien a nuestros mayores? Me encanta. ¿No te sorprende un poco que la gente diga, es que nos habéis tratado y escuchado? Yo digo, madre mía, es que no les tratan bien ni les escuchan. Y es noticia que les traten bien. Todo eso a mí me sobrecoge un poco y estoy de acuerdo contigo. Tenemos una sensibilidad parecida, Modesto. Sí, señor. Un abrazo para todos por ahí. Mira, esto también es noticia. Seguro que no te has encontrado nunca en la calle algo así. Mira esto. Se ha escapado de un circo en Huelva. Imagínense cuando por la calle, la gente andando o en coche, se encuentra un hipopótamo. Un hipopótamo en la calle. En palos de la frontera, revuelo de los vecinos, intervención de los agentes municipales, de los trabajadores del circo. Todo el mundo tratando de controlar al hipopótamo. En fin, hoy hemos hablado con él, con el hipopótamo. Ahora vamos a ver. Anda que lo coge, lo coge. Este jueves, todos los...